Vale, entonces vamos a hacer otro ejemplo siempre con JPA, voy a ver si de un solo le meto lo de Spring, de un solo, o sea, vamos a hacer todo con Spring y con JPA y vamos a mostrar la parte esta de la relacionar entidades, o sea, vamos a hacer algunas tablas que se van a relacionar, pues, y de esa manera vamos a trabajar. Vale, primeramente vamos a crear un par de tablas, voy a utilizar el MySQL Query Browser, creo que solo me dejaba pegarme como root, según me acuerdo. Vale, comenzamos otra vez, bueno. ¿Ese nunca le funcionó? ¿Nunca le funcionó? ¿No se traba? Es que es porque como ese estaba hecho para otra versión, va, y me funcionó, mira, y si me funcionó con alumnos, ay, que vayunca. Va, entonces ya me funcionó, entonces voy a crearme una nueva base, eso sería lo primero, va. Bueno, bueno, quizás la base la voy a crear con la otra herramienta, va, con esta, con el administrador. Sí, también desde consola, va. Va, entonces este catálogo, vea. Create table, catálogo, ajá. No tiene para crear otro esquema, supuestamente aquí lo debería generar, ve, create table, no, no tiene. File, connection, tools. Es que esta versión es bien vieja la que generé, mano. Bueno, ni modo, ya de todos modos nunca he ocupado estas cosas realmente. MySQL, menos urroot, menos p. No, para que es que si le pone espacio se lo va a volver a preguntar el password, entonces así se la sintaxe. Entonces aquí le vamos a create database, este, se va a llamar, le vamos a poner, ¿cómo se llama? Info país, la vamos a poner, ve. Va, ahí está la base. Lo que sí voy a intentar crear con esta herramienta son los usuarios para agregarles permiso a eso, porque si no hay downscrew warning bien feo, ve. Quiero ver, pero ni los usuarios me deja, creo que es por la configuración que tiene la base de datos que no me deja tampoco. Intenté bajar el workbench, pero no me funcionó tampoco, vamos a ver. Bueno, de mi modo. Vale, vamos a dar aquí, gran all on, vea, este, le vamos a poner info país también, vea. Info país, se va a llamar el usuario. Este, localhost. Identify, identify, by, y le vamos a poner, welcome 2 le voy a poner. Es de la escuela de Oracle, es de Passport. Hoy no, change on install. Es el otro password que usa Oracle, va. Entonces la base de datos, info país y el usuario info país. Va, entonces ahí ya tenemos la base, ve. Entonces hoy sí ya con el query browser, lo voy a volver a abrir otra vez, ve. Para ya crear las tablas, ve. Vamos a ver. Lo voy a crear con el usuario info país. Welcome 2. Info país. No, la segunda vez como que me arranca ya, man. Ah, y alumno. Ah, Dios mío. Bueno, voy a seguir utilizando otra herramienta, pero realmente no sé qué otra herramienta se puede usar para MySQL. Pero quiero ver qué IP me maneja esta onda. Me genera, ah, IP no me ha generado ahorita. Yo creo que lo tengo en modo nada ahorita. Bueno, y si no lo voy a hacer aquí, pues la voy a hacer en la Mac y de ahí solo voy a pasar la tabla creada. Que es el query browser. Va, el administrador, ve. Voy a crear la base ahí todo. Aquí ya tenía una conexión, pero no me funciona. Voy a crear acá. Aquí voy a agregar otro catálogo. Ya se ve más, dijimos info país, ve. Va, es bien rápido la está creando. Ah, yo voy a crear las tablas de un solo. Esa se va a llamar la primera tabla, va a ser la tabla de... ¿Qué pasó? Sí, vamos a ver qué dice. Ah, es que en la esquina tengo la hot corner. Yo no me acordaba. O sea, cuando asomo una esquina se me activa. Va a departamentos. Tabla de departamento. Y aquí vamos a poner un ID. Vamos a agregar una columna que esta va a ser el ID depto, ve. Que va a ser autogenerado. Y toda vez la llave primaria y va a ser autoincremental, ve. De tipo entero. Y aquí... ID, ve. Depto. De ahí la otra columna sería, ¿cómo se llama? Podría ser, ¿cómo se llama? Una abreviatura, digamos. Abreviatura. Esta va a ser de tipo barchar, digamos. Y le podemos poner con uno sus cuatro, cinco caracteres. Pongámosle por cualquier cosa. Va, y de ahí, ¿cómo se llama la abreviatura? De ahí el nombre, digamos. Que va a ser barchar también, ve. Y el nombre sí... No sé, que da unos... 35 caracteres, tal vez. Va, este sí debe ser... No debería ser nulo. La otra abreviatura puede ir nul, digamos. Y, ¿qué más le puedo agregar acá? Quizás solo eso, ve. Ah, bueno, el... Este, la cabecera... Sí, también, ve. Y aquí, pero aquí en la cabecera debería ir una relación con la tabla de municipios, quizás, ve. Quizás la tabla de municipios debería haber creado primero, fíjense. Pero bueno, después la vamos a relacionar, la vamos a hacer la modificación. Entonces, la cabecera aquí sería... Vamos a manejar un íntegar también, ¿verdad? Este, digamos que este no podría ser nul, digamos, por ejemplo. Digamos que este no va a ser nul. Y, ¿cómo se llama? Vamos a agregar otra. Que es este, ¿cómo se llama? Ah, no, lo que al revés es, ve. O sea, los municipios pertenecen a un departamento. Así es la cosa. Y la cabecera debería ser, formar parte de un municipio. Que ahí vamos a redundar. Quizás mejor la vamos a poner en la otra tabla. Vamos a borrar esta. No solo la vamos a dejar así, ¿verdad? Va a ser el ID del departamento, la abrigatura y el nombre del departamento. Por el mismo hecho de que... No voy a poner que son las tres que necesitan. Porque los municipios, ahí sí le vamos a decir, ¿verdad? Si es cabecera, mejor, ¿verdad? De un solo. Así, más fácil, ¿verdad? Quiero ver qué más. Llave primaria es este, todo eso. Este sería abrigatura de épto, ¿verdad? Y el nombre. Ok. Y ahí sigue. Ok. Aquí sale la columna esa que... Quiero ver ID, nombre, departamento... Ok, vean. Bueno, ni modo. Fíjate que ahí está dando un error raro, vean. Entonces, lo voy a copiar. Y la vamos a ir a ejecutar aquí a Linux que estamos trabajando. Ah, no me lo copió. Está raro. En estos momentos es cuando uno extrae a... New Column, dice, en el ID del departamento. Ah, ya entendí cuál es el problema. En los índices creo que le he puesto en la llave primaria. El ID del departamento. Y esta es la que tengo que borrar, vean. Vale. Y este ID del departamento. Ahí está, vean. Ahí es un bug que tiene la cosa esta. Vale. Entonces, ahí tengo departamento, vean. Y ahí agreguemos la otra tabla. Que es el de municipio, vean. Vale. Entonces, aquí el ID de muni, vean. Que este va a ser la llave... Llave primaria, vean. Autoincremental. De ahí el cómo se llama... Aquí el de abreviatura, que es no mucho. Quizás de un solo el nombre, vean. El nombre. Muni, vean. Este sí va a ser varchar, vean. Varchar de... ¿Cuánto podría ser? 35. Como que le dejamos a este. Te vamos a dejar de unos 50. Porque hay unos nombres grandes. Va a este que tiene que ser obligatorio. De ahí sería cómo se llama el código del departamento. Tendría que ser, vean. ID depto, vean. Que es un entero, vean. Y no debería ser nulo. Ajá. ID de departamento. Y ahí podríamos decirle si es cabecera o no. Digamos, un booleano o un... Cabecera, vean. Y entonces acá... Por default le podemos decir... No va a ser nulo, digamos. Pero le vamos a decir aquí por default es cero, vean. Cero quiere decir que no es cabecera, digamos. Y si le ponemos uno, digamos. Aquí vamos a poner, vean. Cero, no, vean. Uno, sí, vean. Y aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa? Bueno, ahorita como es un ejemplo más que todo... Eso quizás sería lo de plasmar. Solo para establecer una relación, vean. ¿Y el tipo va a quedar entero? Sí, un tipo entero sería la cabecera. Es decir, solo si tiene uno quiere decir que es cabecera, vean. Pero, ¿sabes? Y el departamento, ¿qué departamento es? Aquí ya tendríamos el código para relacionarlo. Va, entonces acá sería... Este sería el ID... Muni... El nombre... Y el ID del departamento. Ok. Y de ahí la llave foránea, vean. Entonces aquí agregamos una llave foránea, vean. Que se va a llamar este... FK hacia departamento, vean. Y entonces vamos a agregar acá, vean. El ID departamento y la tabla, vean. La tabla solo esa otra está. Entonces sería como se llama el ID departamento. Y de ahí quiero ver... Solo eso sería prácticamente. Va, entonces ya tenemos las dos tablas, ¿verdad? Municipio y departamento. Sobre eso vamos a trabajar y vamos a hacer ahí un mantenimiento y que las involucre a las dos y que se relacionen, ¿verdad? Va, entonces exportemos esta... Bueno, aquí le voy a crear unas cuentas, vean. Voy a agregar una cuenta acá para el usuario ese. Se llama info... Info... País le habíamos puesto. O el condo, vean. Y los privilegios sobre el esquema, que sería... Info país... No sé por qué no me deja agregar los varios de un solo, pero... Ah, es que tengo que asignarle el host. Entonces acá... Sobre localhost le voy a decir, vean. Va, info país... Y aquí ya empiezo a seleccionarle, vean. Que feo esto, no puedo adicionarlos todos de un solo. Está mero rara esta cosa. Debería... A ver, el otro en el Linux sí me deja hacerlo todo, pero... Como ahorita, por la versión del Linux que estoy usando, como que ya no he soportado. Va. Y entonces aquí le damos save change. Y ahí está, vean. Sobre este no tiene nada. Sobre este sí. Debería. Ajá, ahí está, vean. Y hoy lo que quiero ver es si esto lo puede exportar a SQL. Bueno, va a hacerle un backup de la base, vean. Se va a llamar info... País. Ajá, y la base es esta. Y de ahí estar backup. Y le vamos a... Lo vamos a ubicar a dónde. Quiero ver en la carpeta de la maestría, por si la quieren bajar ya ahorita en tools. Bueno, en teoría ya está ahí. Va, entonces solo lo voy a bajar desde aquí en Linux y la voy a ejecutar, vean. Quer si failedure. Vamos a ir ya. Lu ne go para ir aأut. Y ya está. Tento. 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 Tu boast. Tento. 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 Y ya está. yo creo que no tiene red esta cosa ahorita y como tengo la configuración de esa máquina virtual no me acuerdo que tipo de red le dejé al final de cuentas es un natvis pero debería poder voy a reiniciar la red tal vez así me deja si no que voy a trabajar en la misma quizás fíjense porque ya me está dando mucho clavo ahorita vamos a ver si quizás si vamos a hacer eso porque ya veo que no vamos a avanzar mucho vale vale como se llama ya tengo listo la base de datos pero solo voy a hacer la conexión y todo hay veces que comporta lenta mi máquina y hay veces que bien rápido voy a dejar project group sin ningún project group ahorita hasta que me cierre todos los proyectos que tengo previos y y y y y y y y y vale voy a hacer otro project group que se va a llamar info info país vean para trabajar ahí sobre eso y voy a crear el nuevo proyecto bueno quizás la conexión primero es servicios base de datos vean driver mysql connect using y localhost y la base de info país vean y ahí este es info país y welcome2 creo que es el password ahí está vean va y entonces ahí está como se llama la conexión vean entonces ya creo el proyecto vean nuevo proyecto solo voy a crear como vamos a hacer con uso de sprint vean no voy a utilizar eR solo el web voy a hacer el guard vean y bueno tal vez el guard y vamos a hacer una una librería más pero ahorita vamos a crear el web primero va el primero web vean aquí le vamos a llamar este info país info país le voy a llamar igual que la base de datos info país web le voy a llamar vean las librerías las voy a copiar en una carpeta externa para que no se compliquen buscándolas después vean ahí solo que utilizan esas mismas vaya voy a utilizar graphish voy a utilizar contact dependence injection y el jk6 en este path lo voy a colgar verdad siguiente vean voy a utilizar Java server faces la que viene con el graphish y voy a utilizar algunos componentes vean prime faces vean y aquí vamos a utilizar este el prime faces 3.1 nb support que ya tenemos vean le vamos a dar finish vean quiero ver que más tenemos por acá que hay un sprint pero es este el del mbc vean por si va a utilizar ese hay un framework que es para también que en vez de faces utiliza html y otras etiquetas parecidas a faces va ahorita ahí nos crea ya nuestras nuestras pantallitas de ejemplo no las vamos a usar mucho de hecho no las vamos a usar mucho de hecho va que más vamos a necesitar acá verdad bueno agreguemos las librerías de sprint también vean aquí voy a importar las librerías de sprint quiero ver creo que sprint framework no tengo la librería esa que habíamos instalado allá voy a instalarla ahorita rápido en este al menos en este netbeam no lo tenía como estaba trabajando en otro donde no lo tenía que hacer ahora voy a ir a hacer la fecha y se hayan a la normalización a la vuelta a la vuelta Gracias. Va, ahí está Spring, vean. Necesito otra más también. Ahí hemos instalado la Spring, una de Apache Commons, que esa es una de Xtcoadnet Framework, creo que era, vamos a instalarla también. Aquí es. Quiero ver, se llamaba, hasta el final creo que está, librerías, libraries, estas libraries. Voy a instalar estas dos. Vale. Vale, que me reinicie. Esos NVM los podemos encontrar aquí para mientras carga. Aquí los podemos encontrar los NVM, para que quede ahí en el video por si acaso. Aquí pueden ver todos los plugins que tengo empaquetados. No son míos, sino que yo los he empaquetado. O sea, son proyectos Open Source y que yo lo que he hecho es ponerlos como plugin de NetBeans nada más. Para, por la facilidad de no andar pensando qué librería va con cuál. Lo he tomado en base a Maven. Ahí he tomado la dependencia y ahí lo he empaquetado. Porque así no ando, si no tengo internet, solo utilizo el NVM y ya. Y aquí están los NVM, ven esta URL que aparece ahí. Xtquan.org, Xtquan.netframeware, NVM. Vale, entonces ahí están la mayoría. Y ahí están las librerías y todo esto. ¿Qué más necesitamos? Framefaces ya lo tenemos. Tal vez el que me hacía falta era el de... Bueno, eso con eso creo que tenemos. Va a instalar el Framefaces. Y entonces le voy a agregar Spring aquí también, ven. Le doy Import. Y le digo Spring. Y ahí tiene que ser el... Este sería Spring Framework 306Lib, ven. ReleaseLib y el Log4j. Bueno, ese importamos ese, ven. Lo adicionamos. De ahí adicionamos también cómo se llama... Importamos otra librería, el Log4j también, ven. Lo adicionamos, ven. Importamos otra librería más. Es la de... ¿Cómo se llama la otra? Log4j. Ah, la de Apache Commons. Esta, Commons, ven. Que ahí están un montón de dependencias de Spring. Y también para hacer cosas así con... Hacer cosas, digamos, este, como... Manipular archivos, manejar cosas, configuraciones. Esa vamos a utilizar, ven. Va, y se dan cuenta, tengo la de librería de Prime Faces. La de Spring Framework. La de Log4j. La de Apache Commons. Que tiene algunas dependencias que nos van a servir para manipular bastantes cosas. Nos van a ayudar un montón, mano. Como qué cosas, por ejemplo, imagínense el manejo de... I.O., entrada y salida, archivos, creación de archivos, lectura de strings, fast copy de strings. O sea, digamos, de que yo tengo yo un string de datos, digamos, de quiero hacer un download, ¿verdad? Lo utilizo como ensayo. Quiero manipular un archivo también, ¿verdad? Voy a utilizarlo también para copiar, digamos, que tengo un string de datos. Digamos, de un video y lo quiero manipular. Lo quiero hacer, streamear así sobre un servlet. Entonces hago un fast copy de un string a un... De un input a un output, por ejemplo. Eso es bien chivo y es súper rápido, mano. Va, entonces, este... También teníamos un... Quiero ver... ¿Qué otra cosa hayamos estado importando bastante, jóvenes? Va, ahorita el driver de MySQL, si no, no lo voy a usar ahorita porque vamos a utilizar este... Vamos a utilizar el que ya está en el Gladfish, ¿verdad? Bueno, por de pronto quizás eso y tal vez... Me hace falta algo ahorita todavía acá. Quiero ver este... Sí, eso se lo va a agregar también. Lo vamos a agregar este... Luego, ¿verdad? Me falta un filtro. Un filtro de esos de... Que ya tenía empaquetado, fíjese. Quiero ver si lo encuentro. Es otro plugin que... Que es de unos que... Ese solo lo copié y lo empaqueté yo también, ¿verdad? Que se llama... Es un filtro para... Está en el XTQAM.NET. VIEW CONTROLLER SERVICES. VIEW CONTROLLER SERVICES. Acá creo que está. Y está... No, no es este, fíjese. Bueno, lo voy a instalar de una sola vez. Era uno de... Es un utilitario que combina PrimeFaces con SpringFace. Ese nos va a servir bastante, ¿verdad? Es OR PrimeFaces... PrimeFaces útil de Spring Framework. Este es, ¿verdad? Y ese creo que ya lo habían instalado ustedes la vez pasada. Yo no lo tengo acá ahorita. Esos dos los voy a instalar, ¿verdad? Me va a tocar reiniciar, pero... No quería hacer eso. Me olvidó que esos dos me hacían falta. Ah, es cierto. El plugin para Hasper para crear los reportes. Vamos a hacer un reporte ahí de un solo. Es sencillísimo. Les va a dar risa porque el... El e-report es súper fácil, man. De hecho, quizás eso deberíamos hacer ahorita. De un solo generemos el reporte de... Digamos, de departamento. Y no tenemos ni un dato ahí, man. Ya vamos a agregar, aunque son los dos datos, para que se vean. Nos vamos a agregar desde NetBeans, de todos modos. Vale. Entonces, aquí voy a agregar las últimas librerías que me hacían falta. Voy a importar esa que se llama... Prime Faces... Prime Faces Util Spring Framework. Ese sería. Y voy a agregar... Bueno, con eso, al menos en esta parte del proyecto web, con eso sería. Ya como agregamos la configuración, voy a agregar el archivo de Faces también, porque a mí me gusta trabajar más con ese. Voy a decir, otro, ¿verdad? Agrego el archivo de Faces. Faces Config Configuration. Y, bueno, ahí se fue, ¿verdad? Vale. De ahí, ¿cómo se llama? A nivel de configuración de web. Tal vez aquí agregar la página que va a ser la de entrada, ¿verdad? Y el mapeo lo vamos a cambiar, quizás. En el Faces Servlet. ¿Quién? Servlet. Se me olvidó cambiarlo, le voy a poner JSF. Ese me gusta más. Y la página inicial. Creemos una página inicial. Voy a borrar estas que me crea por default, ¿verdad? No me gusta. Vamos a borrar. Y aquí voy a crear una nueva página, una... En la parte de Faces, una JSF Page. Y la vamos a llamar Index, ¿verdad? Y connotación de Faceless, ¿verdad? Ya se va a estar en la raíz. Y ahora cambio cómo se llama aquí en la Pages, en la página inicial. Va a ser Index.JSF, ¿verdad? Esa sería. Vale. De ahí, ¿cómo se llama? Agrega otra carpetita acá para las páginas, ¿verdad? Agregamos un folder, ¿verdad? Se va a llamar app, ese folder, ¿verdad? Ahí lo vamos a dejar. Vale. ¿Qué más? El skin de Prime Faces también hay que configurarlo de una sola vez, ¿verdad? Ese se agrega, ¿cómo se llama? Aquí en general. Como context parameter. Y aquí se llamaba... El nombre del parámetro es este... Prime Faces TM, se llama. Prime Faces punto Tim, ¿verdad? Y... ¿Cuáles teníamos? ¿Cómo es el mapa uno que usted sabe? El que estaba usando la vez pasada. AfterDar es el uno, creo. Ajá. After... Dove, así. Así. Ok. Entonces ya con eso configuramos el tema de Prime Faces, ¿verdad? Que lo que crea eso, lo que acabamos de hacer es este, ¿verdad? Prime Faces TM. Y ya genera esa parte, ¿verdad? Los temas... Lógicamente en las librerías tienen que estar los temas, ¿verdad? Aquí ya vienen. Yo me verifique que tuviéramos esos temas, ¿verdad? Quiero ver... Quiero ver... Acá, ¿ve? Ahí están, ¿ve? Quiero ver... Hasta el final, ¿ve? After... Afternoon, dice. Si no me deja... Aquí está, ¿ve? Estos son... Aristo, Black Tie, Afternoon, After Dark... Esos son, ¿verdad? Ahí vienen varios. Ahí pueden tomar los nombrecitos, ¿ve? Solo el nombrecito ese corto es el que se usa. Va, de ahí, ¿cómo se llama? Solo para probar que ya esté trabajando la configuración de Faces. Aquí podemos crear... Agreguemos el soporte de Prime Faces acá, ¿ve? Entonces solo sería xmlns2.p, ¿verdad? Igual, ¿ve? Y aquí ya le pone usted HTTP. Y le dice Prime Faces UI, ¿ve? Y acá pongamos un panel, ¿ve? Va, y aquí podemos crear un panel de Prime Faces. Nada más eso quiero mostrar ahorita. Y aquí este... Va, esto ahí tenemos eso. Solo eso que corra ahorita le damos clic derecho y rumbea para que corra. Solo esa configuración que tenemos. Esperamos un rato ahí mientras arranca el... Blackfish. Blackfish. Ahí está cargándome Todas las aplicaciones Que ya tenía ahí Voy a eliminarlas Para que nos cargue Un poco más rápido Va entonces Ahí tenemos ya La página Inicial Y entonces Seguimos ya Con el resto de cosas ¿Qué más nos hace falta acá? Por ejemplo Bueno aquí por de pronto Tenemos eso O ya la lógica del negocio ¿Cómo la podemos crear? Y la vamos a manejar En un proyecto aparte Vamos a crear un proyecto aparte Que va a ser una librería Java Una Java Class Library Así lo vamos a manejar Y entonces acá vamos a crear Bueno y a todo esto No sé dónde Dejen que En qué lugar Deje este proyecto Quiero ver Lo dejamos en En proyectos Ejemplos Así se llamaba Ahí la vamos a crear Ahí la vamos a crear Voy a crear una Java Class Library Y aquí la vamos a llamar Y aquí la vamos a llamar Igual Se va a llamar Info País Guión Model O modelo Modelo Digámosle Vamos a guardar Las librerías Ahí aparte Quiero ver Bueno Sí Le damos Finish Y si dan cuenta Es un proyecto Java Normal Ahí vamos a codificar Todo la Este sería el equivalente Al proyecto de JB Digamos De ahí lo siguiente Que hacemos Al nomás está el proyecto Linkeémoslo acá Entonces digámosle Properties O acá En librerías De un solo En librerías Agregar proyecto Y le decimos Este Info País Modelo Le decimos Adjar Ya entonces De ahí ya tendríamos El modelo Sobre este proyecto Es que vamos a crear Las entidades Nosotros Buenas Comencemos con eso Primero las entidades Digámosle acá Nuevo Verdad Java Package Y aquí le decimos Entonces aquí digamos Va Digamos SV.edu .ufg .modelo .entidades Digamos Aquí vamos a crear Las entidades Vale Ahí Creo las entidades Entonces le digo EntityClasses From Database Y él selecciona La conexión Hacia la base Info País Ahí están Los agrego Y ahí le doy Next Bueno Ahí que queden En el paquete S Verdad Le doy Siguiente Utilizo nombres Completamente Cualificados Y atributos Para regenerar Las tablas Y aquí le digo Use Column Names Are in Relationships O sea Como hay tablas Relacionadas Acá Me va a hacer eso Prácticamente Y le damos Finish Genera las dos Las dos entidades Las dos entidades Tenemos ahí Departamentos Verdad Y aquí tiene Su colección Para municipios Y toda la cosa Fíjense que aquí La regué Porque Realmente acá Le hubiera dicho Que me generara Como lista Ajá Bueno Lo que voy a hacer Ahorita Quizás es Solo regenerar Las entidades Nada más Para que me la La voy a decir Aquí otra vez Verdad EntityClasses From Database Y yo solo voy a Regenerarlas nuevamente Para admitirle Ese nuevo Cambio El default Association El Fecha Association Es default Para que nosotros Cuando vamos a necesitar La información La vamos a ir a traer Este tenía que haberle Puesto Utilist Verdad Y le damos Finish Solo para que me Cambie eso Quiero ver Si lo hizo Ya me lo dejó Como Municipios Collection Me la voy a palmar La de departamento Me la voy a palmar Y la voy a volver A generar Que ahí me dio Un problema Que se me olvidó A mí Realmente Va a decir Es de tener cuidado Cuando regeneran Las entidades Si ya tenían Algún query Ya creado Es de tener Un gran cuidado Ahorita Porque no Tenía nada Creado Previamente Hoy si miren Vale Explico las entidades Rápidamente Lo que no habíamos visto Es las relaciones Que eso es como Lo que me estaban Ustedes diciendo Cómo se hacía Si se dan cuenta Yo no he hecho nada El wizard hizo La mayoría de cosas Entonces Como hay una relación Quiere decir Que el papá De departamentos El departamento Tiene un listado De municipios Entonces aquí Me lo genera Con la relación One to many Utilizando el ID De departamento Como columna Para poder traer El resto de municipios Digamos en este caso Entonces quiere decir Que aquí yo podría Accesar a todos Los municipios De ese departamento Si tengo el departamento Dado O la entidad De departamento ¿Verdad? Y entonces Cómo se llama Y aquí están Todas las propiedades Están las propiedades Por ejemplo El ID de departamento Que es autogenerado La abreviatura El nombre Del departamento ¿Verdad? Y cómo se llama El municipio Digamos Y ahí tengo Todos sus métodos Tu string Y su SQL Y su hashcode ¿Verdad? Prácticamente De ahí la parte Y ahí están los queries Arriba están Todos los queries Named ¿Verdad? Los names Queries Digamos Find all Encontrar todos Los departamentos Encontrarlos por ID Por abreviatura O por nombre Digamos Esos son queries Que se pueden utilizar Y que voy a explicar Cómo se programan Hoy lo vamos a hacer A mano Todos No vamos a utilizar Template Digamos Sino que lo vamos a hacer A mano ¿Verdad? Entonces El de municipios Por otra parte Fíjense lo que Lo que hace El de municipio Tiene su ID De municipio Tiene su nombre De municipio Si es cabecera O no Y tiene aquí Y tiene asociado Una relación Many to one ¿Verdad? Que eso sea Cómo se llama Que él incluye Su objeto Departamento Internamente ¿Verdad? Esa es la forma En que se establece La relación Y cómo establezco La relación Con la columna ID Departamento Ahí aparece Entonces digamos Cómo se usa eso Ya lo vamos a explicar Ahorita con un combo box Tal vez podríamos hacerlo Me imagino Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Siguiente paso ¿Verdad? Entonces este Vamos a Creemos los servicios De esas tablas Digamos Cómo los podemos crear Bueno Aquí vengo Y le digo Nuevo ¿Verdad? Java Package Y voy a crear acá Un paquete Que se va a llamar Services Digamos Y voy a crear Otro paquete Bueno Services Y acá voy a crear Dos interfaces Vamos a crear Unos objetos Que se llaman Interfaces Que están aquí En Java Java Interface Y uno se va a llamar Departamentos Service ¿Verdad? Y la otra Interfase Se va a llamar Municipio Service ¿Verdad? Vaya Este departamento Service Le vamos a decir Que implemente ¿Verdad? Ah no ¿Cómo se llama? Que extienda Serializable Lo mismo Para el municipio Service Que extienda Serializable Java Y Serializable Extienden De ahí Vengo acá En los servicios Y me creo ¿Cómo se llama? Otro paquete Más Se va a llamar Services Y MPL Por ejemplo Aunque Como estamos En español Le hubiéramos Refactorizado Esto Y le hubiéramos Dicho Que Vamos a decir Refactor Rename Y le vamos a poner Servicios Mejor Para que quede En español Servicios Ajá Y este Se va a llamar Servicios Y MPL Vamos a llamar A este Servicios Era un rename El que le tenía Que dar Y le di Crear nuevo Ay Dios Va Ahí quedó Abajo Hoy creemos Las implementaciones De esos servicios Con clases Java Regulares Entonces le digo Acá Otra Java Y le digo Java Class Y creamos Aquí el Departamentos Departamentos Service Y MPL Y municipios Service Y MPL También Y ahí Municipios Service Y MPL Bueno y dejamos Service Siempre Al final de cuentas En las clases Pero hay que se vaya De esa manera Son los paquetes Que cambia el nombre Va Entonces tenemos ahí Si se dan cuenta He utilizado como convención Que si la entidad Se llamaba departamentos El servicio Se llama departamento Service Y la implementación Departamento Service MPL Va ¿Qué más me hace falta acá? Aquí ya me agregó Si se dan cuenta Ustedes La librería De Clixelink Y me creó La configuración Para las entidades En este archivo Persistent XML Que lo vamos a Modificar luego De hecho No vamos a correr Ese código No va a correr O sea No va a correr solo Sino que con la aplicación web Entonces ya vamos a modificar El Persistent Ahorita Lo que quiero crear Como siguiente paso Es la configuración De Spring ¿Cómo lo voy a hacer? Miren Nos vamos a basar En la experiencia Que yo tengo Y ahí tengo Una fórmula Ya ganadora La que funciona siempre Entonces Esa vamos a utilizar Porque no puedo Estar inventando Mucho ahorita Va Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a crear La configuración De Spring Nos decimos aquí Otro Nos vamos Como se llama A la parte Esta Aquí Spring Framework Y No Sería en otro Sería Un Spring XML Configuration File Aquí vamos a manejar Las cosas Siempre Mando el mouse Para allá A la esquina Y se me Pone esta pantalla Ya la voy a deshabilitar Va Entonces aquí La vamos a llamar Application Guión Context Guión Services O aquí Se puede llamar Pollito Piolincito Lo que usted quiera O sea Yo le pongo así Para saber Que es la configuración De la aplicación A nivel de servicio Le voy a poner En el paquete Por default En el raíz Ahí le doy De ahí siguiente Y aquí me dice Como se llama Me dice Que mire Como está viendo Que estoy agregando Algo de Spring Ahora este NetBeans nuevo Ya me sugiere Agregar la librería Ah pues si Esta quiero usarla La 306 Ahí estamos manejando Y aquí le digo Adiciónemelo Por favor Es bien considerado De su parte Entonces de ahí Vengo para atrás Otra vez Y vuelvo a darle Para acá Para que me ponga La del 3 Le valió chonga Mi cariño Entonces ni modo Sin nada No voy a utilizar Los namespaces Ahí los voy a agregar Yo manualmente Mejor Va Entonces ahí Ya me agregó Fíjese El archivo este El de Spring Me manejó El Spring El 3 Y me agregó Las librerías Aquí abajo Al menos eso espero Quiero ver Si ahí está En las librerías De Spring Framework Y voy a agregar Acá para compilar Algunas librerías Estas del Apache Commons Las voy a importar De acá Apache Commons Quiero ver Solo Si porque Spring Faces En la capa de modelo No lo vamos a usar Entonces no lo agregamos Entonces le voy a agregar Aquí Add Y voy a agregar También como se llama Otra librería La de Log4j También Ya hay otra Hay otra más reciente Que ya no se llama Log4j Sino que SF4log No sé cómo Algo así Pero no la he descargado Entonces vamos a usar Esta todavía Va Entonces Tenemos ahí Eclipse Link Que es para la persistencia Para el JPA Spring Framework Para los servicios De ahí Apache Commons Como dependencia Y Log4j Me falta aquí otra cosa Bueno Eso por de pronto Entonces Ya tengo mi configuración De Spring Pero solo necesito Hacer algunas cosas Para mapear Todos los Binks Para poder manejar Esta parte Quiero ver Fíjese que Como son dos servicios Y estarlos codificando Como a pie Cada servicio Está triste Es bastante triste Y un poco complicado Pero lo vamos a hacer O sea Como es para practicar Programación Se va a hacer Y de ahí Ustedes pueden hacer Uno genérico También Va Entonces Primeramente ¿Qué es lo que hay que Configurar en la aplicación? Nos vamos a guiar En una configuración Que yo les explicaba Que ya tengo hecha Vamos a ¿Dónde pueden ver Esa configuración? Aquí vean Sería en En Xtquannet Guión Framework Punto Google Code Punto Con SVN Trunk Y aquí está ¿Verdad? Entonces aquí está El que dice Xtquannet Framework Model Nos vamos a bajar Bajar en esa configuración Me voy a la parte Del SRC Y este Y este que dice Xtquannet Framework Core Services En base a esa configuración Que ya la tengo bien estudiada En esa nos vamos a basar Vaya Primeramente Necesitamos modificar Y agregar Como se llama La parte de ¿Qué necesitamos agregar? Primeramente Agregar la parte De las De los esquemas Los diferentes esquemas Para lo que vamos a manejar Vamos a manejar Op Binks Context Java E Y lo que es Transaction Entonces Yo lo que voy a hacer Simple y sencillamente Es copiar toda esta parte De Binks Que está acá O sea No me voy a complicar mucho Explicando tanta onda Sino que cuando ya Vemos viendo el código Y vamos a ir diciendo Mire esto era por tal motivo Entonces me vengo acá Y entonces sustituyo Esta primera parte De Binks Que tengo acá La voy a sustituir Por la que ya tengo ahí Ya estudiada Veamos a qué se refiere Voy a explicar así Brevemente O sea Que en Spring Framework Hay soporte para varias cosas Lo más básico Que podemos tener soporte Es los Binks Esto que dice acá Que es para crear El factor Y de Spring Pero ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar Algunos esquemas Para OP Por ejemplo Que es Programación orientada A aspectos La parte transaccional Que es este esquema Que dice TX La parte de context Para manejar Cómo se llama O poder inyectar Este factory de Spring En la aplicación web La parte de Java E Para hacer un lockup Al data source Vamos a crear un data source Entonces ese data source Tenemos que hacerle lockup Para traer el data source A mi aplicación Spring Voy a utilizar un data source Creadado para Glavage Entonces por eso Utilizo este namespace El Java E Y este es el de transacciones Eso básicamente Entonces Acá puedo empezar Yo a diseñar Miren ¿Qué voy a agregar? Primero Voy a ir basando En mi fórmula En mi fórmula básica Voy a manejar Esta parte Que se llama TimeWeaver ¿Verdad? Que eso es lo que hace Me va a agilizar O me va a integrar Completamente ¿Verdad? Lo que sería ¿Cómo se llama? Las entidades A lo que es el framework De Spring Él las va a manejar Prácticamente las entidades Entonces vamos a utilizar Esta anotación Va O sea Va a hacer Su propio trabajo De optimización Digamos Pero eso a nivel De bytecode Incluso ¿Verdad? Vamos a copiar ese Espera que ahorita Estoy Mi cabeza está pensando Todavía en Linux Porque toda la semana He utilizado Linux Y ahorita estoy Utilizando Windows ¿Verdad? Como en Mac Y entonces Bueno Se me distorsiona Un poco la cabeza Va Entonces esta es la parte De Weaving Weaving creo que en inglés Quiere decir Tejer ¿Verdad? Algo así Y entonces Lo que hace esto Es digamos la parte De Weaving De JPA Y lo vamos a optimizar ¿Verdad? Para Glassfish En este caso Esto en teoría Debería funcionar Hay optimizadores Para cada contenedor ¿Verdad? Va Entonces Ahí tenemos La primera parte ¿Verdad? De ahí ¿Qué más? O sea Eso me va a decir Usted Mire Pero ¿Qué hace A conciencia ¿Qué hace eso? ¿Verdad? Realmente Tendríamos que leer Más ¿Verdad? Para saber Pero hace una optimización A nivel de bytecode Prácticamente Va De ahí viene La otra parte ¿Cómo se llama? Vamos a crear Un archivo De configuración Digamos Para ciertas Información Del data source Y cosas por el estilo ¿Verdad? Aquí vamos a manejar Algunas variables Que queremos que sean Mediodinámicas Para solo ir a cambiarlas En un solo lugar ¿Verdad? Explico Vamos a crear un archivo Que se va a llamar Configuration Properties O Pajarito Properties O como usted quiera ¿Verdad? Y ahí vamos a manejar El nombre del data source El nombre de la entidad De unidad de persistencia Digamos O si quiere leer De ahí también Usted Digamos Este El nombre De la El nombre del tema Que va a utilizar En la aplicación web O configuración En general La vamos a manejar En este archivo Configuration Properties Entonces Creémoslo ahora Porque eso no lo tenemos Hay que irlo creando Para que vaya satisfaciéndose La dependencia Lo voy a poner acá En el default package Le voy a llamar Voy a crear Otro archivo En la parte de author Y un archivo Properties Quiero ver Properties Aquí está Property File Espérame que aquí Puse la configuración Esta Se va a llamar Configuration ¿Verdad? Y le agrega La extensión Properties ¿Verdad? ¿Qué vamos a manejar acá? El nombre El data source Y otras cosas Ya las vamos a ir agregando Poco a poco Ahorita vamos Por partes Regresamos a la configuración De Spring ¿Qué más necesitamos agregar Por acá? Sigamos viendo Más que todo De ahí El lockup Del data surface Vamos a hacer un lockup De lo que es El data source ¿Qué es un lockup? Es una llamada Al data source Para tenerlo disponible Desde Spring ¿Verdad? Entonces Como que ya tenemos Una hecha De la llamada ¿Verdad? Entonces ¿Cómo se utiliza? Se utiliza El namespace JavaE Le digo JavaE Jndi Lockup Entonces Este es como Que cree un BIM Prácticamente ¿Verdad? Y lo voy a almacenar Bajo la configuración De llamada Data source ¿De dónde voy a leer El nombre De ese data source? Del archivo De configuración Properties Utilizando esta anotación Miren Pongo Dollar Llaves Y de ahí leo La propiedad Entonces agreguemos Esta propiedad Configuration Properties Lo copiamos Y nos lo agregamos Acá Entonces decimos ¿Cómo se llama El data source? Dice Se llama así Data source Jndi ¿Cómo es su nombre? No lo sabemos Porque no lo hemos creado Todavía Creemos el data source Ese no lo vamos a crear En el proyecto de modelo Sino que se crearía En el proyecto De la aplicación web Le doy clic derecho Nuevo ¿Verdad? Otro Glavish Le digo Creo el pool Primero Creo el pool Se va a llamar Pool Este Pool Se llama InfoPay ¿Verdad? Y va a ser Sobre la conexión InfoPay ¿Verdad? Le digo Siguiente Y aquí le pongo ¿Verdad? Este pool Para La base De datos De InfoPay Esto ya lo habíamos hecho ¿Se acuerdan? La parte de pooling Y aquí le digo Máximo número El máximo pool size 32 Lo voy a dejar Los defaults ahorita Todavía Ya vamos a ver Si optimizamos algo Eso Siguiente Vengo y le digo Voy a agregar ahora El nombre Este nombre Es el que vamos a tomar Ojo con eso El nombre De jdbc Resources Ese vamos a utilizar Nosotros Entonces le decimos Que vamos a utilizar Un pool existente Que es el de Pool InfoPays Y aquí le vamos a llamar Se va a llamar jdbc Fleca InfoPays ¿Verdad? Ah pues Ese nombre De pool Vamos a utilizar Nosotros ¿Verdad? Vaya Entonces creo El nombre El nombramiento ¿Verdad? Y le doy Finish Vaya ¿Qué es lo que me creó? ¿Se acuerdan Que lo que me creaba En la aplicación Es esta carpeta Setup Y el archivo Glavish Resource Entonces aquí copio ¿Verdad? El nombre Aquí está Miren Jndayname Este es el que vamos a utilizar En Spring ¿Verdad? Es este nombre Que yo necesito Miren Lo copio Le doy Command C Bueno en este caso Y lo pego acá ¿Verdad? Y ahí le digo JDBC InfoPays ¿Verdad? Entonces ese Cuando se lee Este archivo Spring lee Este archivo De configuración Va a venir Y va a buscar Ah vaya Datasource.jnday Va a venir A Configuration Properties Y de esa manera Vamos a tener Nosotros El El sustituir Ese valor ¿Verdad? Sigamos ¿Qué más? Bueno aquí hay Hay otra cosa Si queremos Configurar una sesión De correo Tengo un ejemplo Ahí pero No sé si van a mandar Correo O lo configuramos De un solo Ahí vean De un solo ¿Quieren ver Cómo se hace? Va Entonces cómo se crea Bueno la sesión De correo La voy a leer De acá Voy a crear Una propiedad Que se va a llamar MailSession Entonces Lo copiemos Y aquí sería Configuración De correo Bye Y aquí la Espere No me lo copio No me gusta El portapapeles De Mac Bien raroso Vale Entonces ¿De dónde voy a leer El nombre De la sesión De correo De este String Vean Lo voy a poner Acá Lo voy a ubicar Acá MailSession Jndi ¿Cómo configuro La dichosa Sesión de correo? Veamos cómo se hace Hay un wizard Entonces vengo acá Yo Sobre Se tendría que Configurar la sesión Sobre una aplicación Huevos O un ER No se puede configurar Sobre una librería Entonces le doy aquí Clic derecho Nuevo ¿Verdad? Otro ¿Verdad? Glavish Y aquí le digo Java MailSession ¿Verdad? Le doy siguiente Y aquí le digo Mail Le vamos a llamar Mail Y sería Info País Así se va a llamar ¿Verdad? Aquí el MailHost Le voy a poner ahorita Localhost DefaultUser Le voy a poner XtQuan Ahorita voy a poner Solo voy a llenarlo Nada más ¿Verdad? Y luego lo vamos a Retocar Ahí tengo una configuración Ya ganadora Con un servicio De Gmail Y sustituyen Sus credenciales De Gmail Y todo eso Return Address XtQuan Arroba Gmail Enable Enable True La descripción ¿Verdad? Sesión de correo De la aplicación ¿Verdad? Los demás Los déjenlo así Así como está El default Realmente Y aquí pueden agregar Propiedades Y todo lo que quieran Ahorita Finish Digamos realmente Lo que quiero Es la configuración ¿Verdad? ¿Dónde me agrega Esa configuración? En el Graphic Resource Aquí me la Me la agregó Mire Mail Mail Resource Así lo agrega Y aquí pone Todas las propiedades Entonces me agrega Eso que está sombreado En celestito Es lo que me agrega Prácticamente Ahí me pone El usuario Y todo eso Entonces voy a sustituir Eso por Por una configuración Que ya tengo yo Por acá Eso es más que todo Por si lo van a hacer Así con el wizard Pero yo aquí Ya tengo la configuración ¿Cómo es esa configuración? Veámosla Donde tenía eso Un ejemplo De configuración Ah Aquí tenía una configuración De esa de correo Que esta sí Ya la había probado Que trabajaba Entonces ¿Qué es esta? Esta configuración Les trabaja Con el Con el E-map Con el E-map De Gmail Podrían utilizarla Entonces Solo la voy a pegar acá Voy a sustituir Esta cadena Y voy a pegar La que yo traigo Vale Ahora explico Que es lo que van A modificar Ustedes por ahí Vean Van a modificar Algunas cosas Vamos a dar Un enter acá Para que no nos quede Todo como Amontonado Vale Entonces aquí Digamos La dirección Esta ¿De dónde van a dirigir Los correos? Aquí sustituirían Ustedes Su dirección De correo ¿Desde dónde va a ser Enviado el correo? De ahí El servidor Si van a utilizar Gmail Sería el servidor SMTP De Gmail En este caso Simple Mail Transfer Protocol De ahí el nombre Que en este habíamos dicho Que vamos a sustituir Por info País De ahí Si es un objeto De usuario Si van a utilizar Si van a utilizar El Gmail En particular Utiliza IMA Para poder hacer El envío Y va a utilizar Esta configuración No se tocaría Tal vez solo El nombre Del JND De Ineima Y ese si cambian O lo dejan Como info País O el nombre De su base Este correo Desde el cual Van a enviar Correo Y que más Y este El usuario Con el que se van A conectar En este caso Coincidiría Con el usuario De Gmail O sea Es decir Mi usuario Arroba Gmail Gmail.com Por ejemplo No el usuario Es este De ahí El puerto Es 587 De ahí Todo esto De más Igual Aquí cambiarían Donde dice SMTP user Aquí ponen Su usuario Arroba Gmail.com Y de ahí El password De Gmail Acá Eso se utilizaría De esa manera Entonces Eso es lo que Ustedes Aquí sería Mailer Sería Mailer Este Info País Va Todavía está Configurado El correo Entonces ¿Cómo se llamaba? Entonces El correo Se llama Mail Info País Copiemos Ese nombre Y peguémoslo Acá De ahí Lo va a leer Mail Info País Esos nombres Van a estar Disponibles Digamos En la aplicación Son los Streams De conexión Prácticamente Va Aseguido De eso Que más Sigamos viendo Que otras cosas Necesitamos tener Después de eso Vamos a hacer Algo importante Fíjese Vamos a Tenemos una unidad De persistencia La unidad de persistencia Es la que maneja Las entidades Dentro de la aplicación Ella ya tiene Un nombre Por ahí Fíjese La unidad de persistencia Ya tiene un nombre Por ahí Este En la aplicación Que acabamos De crear Si nosotros Buscamos acá El nombre De la unidad De persistencia Se está aquí En el archivo En el meta Inf Persisten XML Aquí está Y el nombre De la unidad De persistencia Se llama Info País Modelo PU Así se llama Entonces Ese nombrecito Lo vamos a copiar También Y lo vamos a pegar Nosotros acá Le vamos a poner Un nombre de aquí Vean Ya no Control Esto Se me olvida Se me ha dado vuelta La cabeza Ahorita otra vez Normal Va Y como le vamos a llamar A ese A ese le vamos a llamar A ese string Le vamos a llamar JPA name Ese va a ser El nombre JPA name Va De ahí También vamos a necesitar Otra Otra configuración Más Vean Que va a ser El JPA name JNDI La forma en que Se lo reconoce El servidor Graphish Vean Entonces Ese es otro String Que vamos a usar Y como se Forma este O como es lo usual Que lo genera El Graphish En este caso Veamos un ejemplo Por acá Tengo un ejemplo También Este tendría que estar En el Configuration Properties Bueno Aquí creo que Tengo uno Aquí hay un Configuration Properties Se forma De esta manera Verdad Este sería El Persistent Unit Name JNDI Se forma Con la palabra Persistent Después del nombre De la unidad De persistencia Así Vean Entonces Así lo maneja Graphish Al menos Vean Persistence Y después el nombre De la unidad De persistencia Que sería Info País Model PU Verdad O sea Solo se le agrega Esa palabrita Prácticamente Esa es la forma En que se maneja Va De ahí Copiemos ya La parte Esa ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace La ¿Qué es lo que hace Esa sección? O sea Lo que hace es decirle Mire Mire Spring Le dice Yo tengo aquí Una unidad De persistencia Digamos que yo tengo Dos unidades De persistencia Una que se pega Ahora con la otra Que se pega MySQL Por ejemplo Entonces aquí Le agrego los nombres Creo un mapa En esta configuración Creo un mapa ¿Verdad? Veámoslo aquí A colorcitos Más chivo ¿Verdad? ¿Qué es lo que le digo acá? Spring O sea Él ya tiene Tiene unos artefactos Creados ¿Verdad? Que son de tipo Persistent Annunciation Being Postprocessor Esto Y entonces Este objeto Ya no maneja El contenedor De Spring Y entonces Hay una propiedad Que se llama Persistent Unit Names Donde recibe Todos los nombres De las unidades Persistencia Prácticamente ¿Verdad? Y aquí Yo le voy diciendo Mire La unidad Que se llama Infopaís Infopaís ¿Cómo se llama? Model PU Aquí lo maneja Y le pongo Los nombres Si tuviera otra Le agrego Otro entry ¿Verdad? Otro entry Y otra etiqueta Parecida de esta A medida que voy Utilizando toda Prácticamente Me van a decir Miren Pero esto está Algo complicado Sí A mí me tomó Como siete meses Hacer una configuración Así Más o menos O sea Yo ahorita Por eso Ya casi me la puedo En memoria Pero No lo puedo O sea No lo puedo Hacer así Porque ¿Verdad? Entonces Me tardé Como seis meses Pero sí funciona Y funciona muy bien ¿Verdad? O sea Hay una velocidad Bastante buena Vale De ahí La parte esta De Viene la siguiente El manejo De transacciones Le vamos a delegar Al contenedor De Glavish Que maneje Las transacciones ¿Por qué? Porque Glavish Es un contenedor Muy robusto Y lo puede manejar bien ¿Verdad? Entonces Vengo acá Y le digo Transaction Management Que utilice JTA Que maneje anotaciones Para las transacciones Dice Que maneje también La parte de contextual Utilizando anotaciones Y aquí le digo Copio todo esto Y lo pego ¿Verdad? Va a ser para Manejo de transacciones Esta parte De ahí La siguiente parte Si se dan cuenta Estas son anotaciones Ya preconfiguradas De Spring Él va a manejar todo De ahí está La otra parte De Bueno Aquí si empezamos Aquí empezamos Ya a hacer Ya a llenar Todos los servicios Y todas las cosas Prácticamente Después de eso O sea Que lo que es más Como complicado Entender inicialmente Es esto O sea Con esta configuración Es un poco Como complicado Hacerla Entonces Ya después Ya se queda Trabajando uno Tranquilo Y entonces Aquí digamos Nuestro servicio Aquí le vamos a poner De aquí Nuestro servicio Vean Va a ir Y aquí comencemos Primer bin El primer bin Se va a llamar El id que va a tener Se va a llamarse Este Departamento Service Vean La clase que lo implementa Es sv.edu .ufg .modelo .servicios . Bueno Aquí ya me quedé Vean IMPL Y de ahí le digo Va a ser este El de departamento Dice esto Ok Vale Vamos a hacerlo No voy a utilizar Anotaciones ahorita Sino que lo vamos a hacer De la vieja usanza Va a entonces Departamento Service Lo voy a dejar Configurado este servicio Como Como un servicio Que tiene soporte Digamos Para Si usted quiere utilizar JDBC También que lo tenga Digamos Por si quiere programar Algún Succeleta Así Mero Artesanal También lo puede hacer Entonces nos vamos a Departamento Service MPL Y vamos acá Entonces dice usted Bueno mire Yo quiero acá Extender Dice usted No quiero implementar Lo que voy a implementar Es la interfaz Departamento Dice Departamento Service Departamento Service Va a entonces Que voy a crear Acá Voy a crear Un data source Va a private Data source Data source La vamos a llamar Data source Así Y es de tipo Java SQL Data source Como es la estrategia Que voy a inyectar Ese data source Acá En mi En mi En mi servicio Lo voy a inyectar Utilizando un método Setter Dice Ah va Y utilicemos Un método Setter Creemos el setter Para el data source Y ahí está Ahí lo vamos a inyectar Como Entonces me vengo Al servicio Y lo configuro Le digo Va Entonces vos Vas a llevar Una propiedad Que el nombre De la propiedad Se llama Como se llama Se llama Data source Y con Este Como voy a Lo voy a manejar Por una referencia Y la referencia Cual va a ser Este Aquí está Miren El data source Aquí lo teníamos configurado Se llamaba Data source Entonces El que estaba arriba Entonces Ese utilizo Se lo inyecto acá Ahí le inyecto El data source Prácticamente Va Entonces Que más necesitamos En el departamento Service Dice usted Necesito también Tener mi unidad De persistencia Como puedo manejar La unidad de persistencia Utilicemos Yo aquí tengo Unos ejemplos Ya he hecho Este La unidad de persistencia La manejo En este paquete Vamos a clonar Un servicio Que tengo por ahí Ya he hecho Vale Entonces vamos a generar Nosotros también Este La unidad de persistencia Como se hace De esta manera Miren Nos venimos Y creamos acá Una variable De tipo Persisten Entity Manager Sería ¿Verdad? El entity Manager Es de tipo JavaX Persisten Entity Manager Este es Como que nosotros Manejáramos una conexión ¿Verdad? Es el que maneja Digamos El entity Manager Es un manejador De entidades Y el genera El SQL Y todas las conexiones Y todo lo necesario Y este Persistent Context Es un objeto De De la Que existe ya en el Gladfish Por el estándar De Java E ¿Verdad? Y el Persistent Context Type Es también Este Es de Una notación Propia de Es una clase Propia de Lo que sería Java E De esta manera Lo manejo Entonces Este Entity Manager Lo va a Inyectar Esto va a Tomar Va a Venir Gladfish Y le va a Inyectar Ese Persistent Context Acá ¿Verdad? Y para Que nosotros Trabajemos Lo otro Se lo vamos A inyectar Vía Vía Como se Llama Configuración En el Archivo XML ¿Verdad? Vaya Aquí Si nosotros Vamos Podríamos Hacerle Getter Y Cetera A ese Entity Manager Si nosotros Queremos Si no Lo dejamos Así En este Caso Le voy A hacer Un Getter Tal vez Getter Y Cetera Vale De ahí Que más Que otra Cosa Podría Necesitar Para mi Servicio Tengo El Datasource Podría Utilizar Tal vez Si voy A mandar Algún Correo Como Un Objeto Voy a Dejar La Sesión De Correo Ya Lista Como Lo hacemos Eso Fíjense Que también Le voy A crear Este Serial Version UI A la Clase Que eso Lo utiliza Para manejar Las diversas Versiones De la Misma Clase Eso Lo utiliza En este Caso Spring Lo va a Utilizar Y también Este El Contenedor Para la Serial Utilización Entonces Voy a Crear Serial Version UI También Vamos A Crear Este Que Más El Logger Voy a Crear Un Logger También Voy a Crear Un Logger Por Acá Y copio La clase Que Corresponde Sería Esto Tengo Mi Logger Mi Serial Version UI El Entity Manager El Data Source Y otra Cosa Quiero Ver Que Nos Pueda Servir Más Adelante Bueno Aquí Están Los Métodos Los Vamos Utilizar Luego Entonces Para La Sesión Aquí Tengo Un Mailer Service Un Solo Vamos Utilizar Lo Que Es El Mail Sesión Así Se Llama De Este Tipo De Objeto E Vamos A Crear Acá Nosotros Un Objeto De Tipo Sesión Se Llama Y Este Sesión Es De No Hay que agregarle soporte para Java Mail Entonces lo que vamos a hacer acá Vamos a agregar aquí Le vamos a decir Add Library Vamos a importar una librería que se llama Java EE Quiero ver si está No Es Glafish Java EE Creo que se llama Glafish Quiero ver Hay una librería que se llama Glafish Java EE O Java EE Nada más A secas Vamos a ver Dónde estará Java EE From Glafish Este sería Como acuérdense que esta es una librería Entonces no tenemos agregado al contenedor Si estuviéramos dentro de la aplicación web Ahí me reconociera la sesión de correo Pero en este caso no Java EE From Glafish Y le decimos Add Library Va Entonces hoy sí Entonces me vengo acá Y ya me tendría que reconocer esa sesión Le digo aquí Bueno todavía Ahorita tendría que ya Java EE Mail Session Ahí me aparece Entonces esa sí se la voy a inyectar Esa Bueno le hago el setter Le voy a hacer un setter Para poder inyectarla A la mail session Le digo aquí insertar código Este Setter Con un setter se va Va Entonces Me vengo acá y se la agrego Entonces dice Otra propiedad Copio esta cosa nada más Y lo pego aquí a continuación La propiedad se llama Mail Session La referencia ¿Cómo se llama? Ah también se llama Mail Session Que es la Es lockup Va a un lockup A la sesión del Glafish Y lo traigo para utilizarlo Desde Spring Entonces lo pego acá Va entonces ya tengo Soporte para sesión de correo De un solo Ya que andamos por acá Copiemos el método este Que se llama SendEmail Y está otro Hay un correo que dice SendEmail Y que le mando Un ¿Cómo se llama? Un archivo Supuestamente Un archivo Y el otro es SendEmail Y que mando solo Nada más puro texto Ahí están ya como Quemados Entonces los vamos a copiar Digamos Quiero ver Esta Lo voy a copiar Y está el otro Que quiero ver Que manda un archivo De bytes Y el nombre del archivo Hay varios Ahí los van a utilizar Ustedes Los voy a dejar ahí Para que ustedes lo usen Quiero ver Eso sería aquí En el Departamento Service Y MPL Aquí los vamos a agregar Y ahí le vamos a hacer Los imports Aquí está Multipar De Java X Mail Multipar Data Handler Este sí Quiero ver Sí Data Handler Es ese De Mime Ajá Sí Los están Todos los Java X Serían Debería ser Todos los Java X Eso está bien Y quiero ver Ese otro Que dice File name Util Day File Mail Transport Mail Message Mail Recipient Solo hay uno Que no sé Que será Quizás un punto Que puse por ahí Este Ese no lo encontró Va Entonces Quiero ver Que más No me haya En la sesión En la sesión de correo Porque le había hecho Un getter Entonces No lo encontraba Por eso Va Entonces ¿Cómo publico? Ya hay tres métodos Para enviar correos Se han fijado Entonces ¿Cómo los publico? Digamos Porque acuérdense Que se acuerda Que en el EJB Utilizamos una interfaz Local Entonces En esa interfaz Poníamos los métodos Que estaban disponibles Igual a cada Entonces Publiquemos los primeros Tres métodos El primer método Se llama SendEmail Lo copiamos Y nos vamos a Su interfaz Correspondiente Aquí a la interfaz Que se llama Departamentos Service Y aquí lo pegamos Ese sería el primer método Segundo método Y así vamos Hasta que Son como tres métodos Los que tengo Eso de enviar correo Vamos a ver Primero se llama SendEmail De ahí el otro Se llama SendEmail Pero con No sé cuál es la diferencia De los dos realmente Quiero ver Uno que le decimos Un nombre Bueno No tengo idea De cuál será la diferencia Ya no me acuerdo Hace años que lo hice Ajá Creo que algo así Es la cosa Ah no Este ya lo habíamos Publicado Entonces Este ya estaba De ahí Este es el que me Hace falta De ahí Quiero ver Cuál otro Va este ya estaba Y este otro Que me dan Un arreglo De bytes Y yo lo mando Por correo Entonces Estos Los que voy Publicando aquí Son los métodos Que van a poder Utilizar Desde un Interfax web O de algún Cliente Prácticamente Va Hasta ahí Son tres métodos De correo Ahora Cómo hago Los métodos De datos Aquí fíjense Porque esto Quizás es lo que Más necesitan saber Por si quieren Agregar más métodos Acá es donde Se tienen que fijar Ustedes Vaya Programemos Esos métodos Sería Guardar Guardar Este Departamento Editarlo Y borrarlo Cómo se hace Digamos El primero Podría ser Public Sería Cómo se llama Departamento Que me arroje Un objeto Departamento Un objeto Departamento Así que se llame Guardar Departamento Guardar Departamento Y que va a tomar Un objeto Departamento Como Como Entrada Vaya Cómo es que se ejecuta Esto O sea Ya Es más simplificado ¿Verdad? Explico cómo es Prácticamente Lo que se hace Acá Es Este Ejecutar Agarrar El objeto De unidad De persistencia ¿Verdad? Hago un TryCash ¿Verdad? Acá creo Un objeto Vacío Y esta sería La salida La inicializo En null Y aquí La retorno Vale Entonces ¿Cómo se hace? Prácticamente Lo que se hace Es que se Obtiene La entity Manager Le digo Get 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 Entity Manager Y después Le digo Cómo se Llama Este Create Quiero ver No Cómo era Persist Que diga Persist Y le paso El objeto Que voy a Persistir Que sería El objeto Depto ¿Verdad? Y entonces Como ese Genera Una llave Este método Persist Si se dan cuenta Lo que La firma Que tiene Es Void Pero yo Lo que hago Es que Retornarle En este Caso ¿Verdad? Lo que vamos a hacer Es retornar Un objeto De ese Tipo Para tener Lo que sería En este Caso Como se Llama La salida ¿Verdad? Entonces Aquí le digo Salida Va a ser Igual A Depto Una vez Ya se Procesó Vaya Pase Si en dado Caso Hay algún Tipo De sección Acá Aquí lo voy A manejar Logger Error ¿Verdad? Y aquí le digo Error Al guardar Error Al guardar Este La entidad De tipo ¿Qué sería? Departamento Vean Dos puntos Y aquí le digo Va a ¿Cuál es la entidad? Sería Depto Y ahí la grafico Va Y ese sería El método Guardar Entonces Si se dan cuenta O sea Todo hay un montón De código Aquel que teníamos Que es para generar El insert ¿Se acuerda? Cuando lo hicimos manual Vean Un montón de texto Y aquí Lo que hace él En este método Persis Calcule el insert En el método Persis Calcule el insert Y de ahí Este me retorna Ya las llaves Generadas Entonces ya Solo lo retorno Yo de un solo Va a Publiquemos Este método Publiquemos En la interfaz Correspondiente Acá lo vamos A publicar Va Ahora Como se hace Digamos La otra parte Quiero ver Departamentos IMP De ahí La otra sería Aquí le tenemos Que decir Override Agregar las anotaciones Override Porque Para que nos quite Un warning Que aparece acá Va La otra sería Este si yo quiero Actualizar Es un template Parecido a este Lo copio De un solo Va a copiar Un template Parecido a este Y le va a cambiar Nombre Entonces acá Sería Este Actualizar Departamento Y entonces Acá debería ser Este Algo así En uno de esos Está bien Si quiere el mío Aquí Échame Ahí Así no se me cae Va Entonces Lo que hago En este caso Es lo siguiente Utilizo Utilizo el método Merge Vea Sobre el objeto Que me están dando Prácticamente Es Merge En este caso Sería Merge Y aquí le voy a decir Error al editar La entidad Publiquemos Este otro El update Vale ¿Qué más? De ahí El otro método Sería el find Un find Si ya lo tiene Tiene un su find Ahí pero O sea Para que Como este ya es más Personalizado Para la clase Departamento Digamos Entonces ¿Cómo hago el Dichoso find? Algo así Sería el find Va a ser Public Departamento Encontrar Por id Y entonces Aquí le paso El id De un solo O le paso El objeto Departamento Como queramos Digamos Departamento Depto No ¿Qué es el id? Sería Que es de tipo Integr Creo Vamos a ver ¿Qué tipo era? No me acuerdo Como lo generó Si Integr Lo generó Entonces Le voy a dar Un integr Y me voy a devolver Mi departamento Integr Id Depto Vale Entonces Ahora Si me vengo aquí Aquí me va a fallar Ya Me va a decir Me ha dado un error Porque no he implementado Ese método Entonces aquí Le pincho Y le digo Implement Aftrap Metod Y aquí Ya me genera El cascarón Entonces aquí Solo que hago Nada más Lo siguiente Digo Return Y le digo Gtm Punto find El class type Y el Va El class type Este sería En este caso Departamentos Punto clave Y el El parámetro Es el ID Departamento O sea Le digo De que entidad Estamos hablando Este tipo Departamento Y le doy El ID Y con eso Lo encuentra Aquí podríamos Meterlo en un Trycash Pero ahorita Como es bien sencillo Lo vamos a dar así Casi siempre funciona Va De ahí está Como se llama Encontrarlos todos Vea Que es el siguiente método Encontrarlos todos Gracias Bueno Public List Vea Como una lista De departamento Vea Y este sería Encontrar Todos Y que es lo que le voy a dar Como Nada Vea No le voy a dar Ninguna entrada Va Y ya me vengo acá E implemento Como lo podemos Implementar Esto Hay varias formas Una forma Más práctica Es o sea Aquí sería List Departamento Yo siempre tengo Como práctica Esto se lo copia A unos de mis amigos Por ahí Que ellos siempre crean La lista vacía Siempre Para que así O sea Podemos saber Si viene vacío O no Para poder utilizar El método IfEntee Entonces eso es una buena Práctica Pienso Que hace Ahí se la copio A unos mis amigos Que veían que hacían eso Y es muy bueno Porque así puedes Aplicarle eso Sobre el Puedes aplicar O sea Cuando el resultado Pues ya sabes Que va a traer algo Entonces Va a traer cero elementos Como mínimo Entonces ya puedes decirle IfEntee Ah si Le va a decir Si o no Pero si no va a dar Un null pointer section Si no hacemos eso Va Entonces fíjense Este quiero que se fije Un montón Fís Como va a ejecutar Query Porque aquí vamos a utilizar Un método bien genérico De utilizar Query Ya sea Named queries O native query Lo voy a hacer De las dos formas El encontrar todos Voy a hacer una versión Encontrar todos Con JPA Y otra Con un select Común Va Se crea un query Se crea un query Esto ponga atención Porque si no Después me va a andar Preguntando Y ya no lo voy a repetir Ya no va a caer chance Primero obtengo El entity manager De ahí le digo Create named query Create named query El named query Es un nombre Que voy a utilizar De donde es Bueno El tipo de dato query Es javax Persistent query Va Entonces de donde saco El nombre Del find all Que tengo ya El named query Para el find all Que ya tengo preparado En mi entidad Solo le doy Control click A mi entidad Y acá está Mire Esta es la forma Que maneja el JPA El select all Digo yo Select d From departamento d Entonces el named query Sería copiar Este nombrecito Que está acá Como en anaranjado Lo copio Y ese nombre Le voy a proveer A mi implementación Acá Le digo Departamento Punto find all Entonces ahí estoy Haciendo el find all Vean Y esto Y para Lo puede hacer Para cualquier query De los que están acá Mire De los que están Dentro de la entidad O sea Podría hacerlo Para find by id De esto Este podríamos Utilizarlo también En vez del find regular Que ya tenemos Podríamos utilizarlo Con un named query Aquí hay cuatro Named queries Como hay Tres columnas Y el find all Vean Entonces Así se usan Vean Entonces Quiero ver Departamento Va Entonces ya acá Le digo lo siguiente Entonces digo Departamentos Va a ser igual Le digo yo A query Get result list Vean Acá hay varias formas El named query Acepta varias formas Aquí le puedo decir yo La clase que es En este caso Yo sé que es departamento Así debería ser Queda en la mejor forma Así para que ya sepa Que es departamento Entonces Acá ya me devuelve Mi departamento Y aquí si falla Pues vean Mandamos un método Un logger Vean acá Error Error Y aquí ya le digo El nombre del método El nombre del método De encontrar todo Va y tengo Encontrar todo Entonces Digamos que Si a usted se le ocurre Pero mire ¿Y cómo hago Si yo tengo Mi query Bien complejo Y lo quiero ejecutar Desde acá Hagámoslo Digamos Ahorita hay que Tener en consideración Que si quiero Mapear O sea Si el query Me va a devolver Un objeto Un listado De objetos Departamento Digamos Y que yo lo relaciono Y todo Que yo quiero saber Todos los municipios Todos los departamentos Que tienen municipios Que comiencen con SA Por ejemplo Y hace el mix De los query Pero lo que debe Retornar son O sea Columnas de la tabla De departamentos Para que le funcione Algo así Digamos Lástima que no tengo Muchos Agreguemos un par De datos Para poder hacer Un query Agreguemos Los departamentos Los voy a agregar Todos ¿Cuál sería El primero Que está El uno ¿Cuál le ponen Es Aguachapán O Santa Ana Aguachapán Que ahí siempre Está de fiesta Dicen De ahí el otro Santa Ana Sería O Sonzonate Santa Ana De ahí el otro ¿Cuál sería? Sería Sonzonate Sonzonate Que saben De ahí ¿Qué más? ¿Cómo? Busca Telang E ahí Cabañas 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 Creo que era otro San Vicente San Vicente Sería Vamos a ver Vayan buscándome Si alguien tiene Los municipios Los Resultán San Miguel Vean Y el 15 Los ángeles Los ángeles Los ángeles Los ángeles Pues si De todos modos Quieren votar Aquí hay que agregarlos Como un departamento De todas formas Así quieren ganar Bueno entonces Y aquí Entonces ya tenemos Entonces digamos Que si yo quiero saber Todos los que tengan Como abreviatura Digamos Imagínense Todos los que tengan Como abreviatura ¿Verdad? ¿Verdad? Este Abreviatura Like Y aquí le pongo Espérame Quiero cambiar Así como S A Así Ahí está Santa Ana San Vicente Y San Miguel Digamos Algo así Quiero ejecutar Un query Como este Vaya Vaya Entonces acá Digamos que En este caso Lo puedo mapear De un solo Abro la entidad Fíjese Fíjese esto Esto es bien importante Abro la entidad Y me voy al final ¿Verdad? A donde terminan Los named queries Estos son named queries De JPA Pero podemos agregar Queries nativos también Entonces aquí le doy Un enter Y aquí voy a agregar Arroba ¿Verdad? Named No, pero es que Vamos a agregar Unas extensiones Para poder hacer Vamos a utilizar Queries nativos Vamos a agregar Una librería más acá Esa librería Se llama Es de Clixelink Porque ahorita Tenemos el Clixelink Nada más Fíjese lo que tenemos De Clixelink Tenemos Persistence Eclixelink Javax Persistence Y Eclixelink JPA PQL Entonces hay otra más Que necesitamos Para poder trabajar Para poder trabajar Quiero ver Quiero ver Ese estaba en Está Clixelink Esta Esta creo que Pero había una más Apropiada Persistencia No Ver si está En JPA2 Esta creo que Vamos a ver Si la agrego Solo quiero ver Si esa era Porque no me acuerdo No No Quizás Esta si no Miren Esta no la vamos a utilizar Sino que es otra Que tiene que tener Unas extensiones De De Clixelink Pero no las veo Porque la versión Esta ha cambiado Un poco Yo creería Que debería ser Este Este Clixelink From Glavish Veamos a ver Que nos dice Si esta quizás F Porque aquí tiene Otras extensiones El core El 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 Model Gen Y todo eso Ahí creo que viene Va Entonces Creería que con Ese Clixelink De Glavish Vamos a quitar El que nos generó El El mismo Este Clixelink JPA2 Quizás lo vamos a quitar Y vamos a utilizar El de Glavish Le voy a decir Aquí remove Para que solo quede Uno de los dos Siempre va a funcionar Solo que aquí tiene Unas extensiones Que me van a permitir Hacer los siguientes Esto es propio De Clixelink Y entonces aquí Le voy a decir Pero no me está Generando Name Aquí está Name Native Query Vean Y entonces aquí Utilizo Y empiezo Generar mis Named Native Query Quiero ver Y aquí Comienzo a crear Ya los Query Ahí está Eso es lo que Me hacía falta Entonces Creo Un Named Native Query Entonces Llevo un Nombre Primeramente Aquí le vamos a decir Departamentos Punto Encontrar Encontrar Like Abreviatura Y ahí Vengo y tiro El query Acá Quiero ver De ahí viene El query Ah viene La parte De query El atributo Query Y acá Ya pongo Mi query Va ¿Cuál es el query Que teníamos acá Ya generado Por acá Sería este 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 es un query Inactivo Se dan cuenta Y me va a devolver Este me devuelve Solo entidades De tipo De departamento Ese es el cuidado Que tenemos que tener Entonces Me vengo acá Y digo Departamento Y aquí Lo pego Solo que aquí Ese A Ese era un caso Específico Que estaba utilizando Para el ejemplo Acá Lo que le voy a decir Yo le voy a mandar Un parámetro Le voy a decir Aquí Este Param Like Le voy a decir Entonces ahí le mando El like La frase con la que Voy a comparar Entonces para Ponerle el nombre Utilizo este signo De gato Y después el nombre De la palabra Esa sería la forma De hacerlo Va Quiero ver todavía El map El class Me falta Result class Y aquí en el Result class Le digo que Va a devolver Objetos de tipo Departamento Pues Vean Eso es lo que Va a devolver Si devuelve Otra cosa Le pongo Otra cosa En este caso Va Entonces ahí tengo Mi name Native Query Entonces Que ventaja me presenta Hacer eso Me dice Mire pero Porque tengo que Meterlo en la entidad Y todo eso La ventaja que me presenta Es de que Va a ser más rápido El acceso Es decir Porque Él va a hacer Sus propias estructuras Internas El JPA Y entonces va a agilizar Y va a tener La mejor práctica Para ese query Si lo hace usted De esa manera Entonces hoy creemos Un método Que se va a llamar Encontrar Like Abreviatura Así la vamos a llamar Y Generemoslo acá Verdad Este En el departamento Service Y MPL Y entonces Lo vamos a poner Acá Y va a ser Este El parámetro Le vamos a dar Un string Con el Ajá Sería Como fue Que lo manejamos Quiero ver Ajá La parte De la abriatura Que estábamos viendo El departamento Estaba Se llama La vamos a poner Igual Se llama Paranlike Así sería El que vamos a utilizar Y lo que va a devolver Es un listado De departamentos Encontrar Like Abreviatura Va Entonces Hay que implementarlo Acá Implementémoslo ¿Cómo se hace? Miren ¿Cómo es que se hace? Es parecido A este Fine Office Al Encontrar Todos Que diga Es parecido Solo que La diferencia Es el que va a ser Un Name Native Query Aquí le digo ¿Verdad? Create No sé si estaba Name Query Bueno es un Name Query Realmente se ejecuta Como un Name Query Solo que acá Le pongo El nombre Que tiene ¿Cuál sería el nombre? Quiero ver Que le dimos En departamentos El nombre Que le pusimos Es este Departamentos Encontrar Like Abreviatura Y aquí le digo Que es lo que retorna Aunque yo creo Que está de más Realmente Ponerlo Pero yo no Acostumbro Ponerlo Vale Y ya después Ya solo le digo Debtos Y aquí le digo Query Bueno hay que Para Ah ya está Abajo Si ya me Confundí Vaya lo que Hace falta Es parametrizar Fíjese Porque ahí hay que Mandar el parámetro Que tiene Entonces le decimos Query Set Parameter ¿Verdad? Y le decimos El nombre Del parámetro Que es Paranlike ¿Verdad? Param Like Algo así Era Y aquí Param like Vaya Pero aquí O sea Ellos me van a mandar Una frase Digamos Por ejemplo Así como nosotros Hicimos el query Como que es lo que Va a mandar el usuario Porque el usuario No sabe SQL Él me va a mandar Algo así SA Por ejemplo Usted le va a agregar El voladito ese El porcentaje Entonces usted le agrega Aquí Le dice A ver Paranlike Le concateno Y dice Porcentaje O si lo quiere poner Antes También lo pone antes Yo ahorita Lo voy a manejar así Entonces Error al ejecutar Método Vaya De esa manera Esta es la forma Para todos los names Query Ya sean nativos O sean Nativos O de JPA Siempre hay que Parametrizarlo así Query.setparameter Nombre del parámetro El valor Y así va Así se va haciendo Va el borrado ¿Cómo hago el borrado? ¿Cómo podría hacer el borrado? Bueno Generemos el método Para borrar Creo que es el último Que nos falta ya ahorita Quiero ver para el crudo Si vea Ya encontré por ID Encontré todos Encontré por like De la abreviatura Y creo que si Solo ese Que sería Ya está Guardar Actualizar Encontrar Encontrar todos Encontrar like Encontrar por un rango Digamos Porque yo también Podría necesitar Encontrar por un rango Public List Departamento Departamento Encontrar por un rango Y entonces aquí le voy a decir Este sería como se llama Desde qué elemento A partir de qué elemento ¿Verdad? Primer elemento Y cuántos El tamaño De la página O cuántos Cuántos quiero encontrar A partir de qué elemento Digamos Eso lo voy a hacer Sobre el find all Lo voy a hacer Entonces como hago Implemento Esa parte Acá Yo creo que ahí me fui Porque el de borrar Es el que quería Pero ahorita Se me ocurrió Eso que lo íbamos a utilizar También Vale En esencia Fíjese que va a ser Lo mismo Que encontrar todo Igualito a este Que está acá Solo le vamos a hacer Un pequeño cambio Le vamos a hacer Este cambio Le vamos a decir Aquí haga el find all Pero le vamos a decir Query Sets First element First results Que diga Va a ser este Primer elemento Y ahí le voy a decir Query Punto Set Este Max result O sea Cuantos resultados Cuantos 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 resultados Necesito Eso podría ser Para paginar un grid Digamos Podría funcionar Este método Y vaya Y lo tengo ya Entonces aquí Error al encontrar Un rango Si con el find all Porque o sea Es decir Solo que quiero limitarlo Voy a ir Desde la página 1 100 elementos En la otra página Otros En este caso Vemos que quiero paginar Son 14 Aquí es ridículo Paginar 14 elementos Pero Se puede hacer Lo que hace Nada más Dice Desde que elemento ¿Verdad? O sea Él Como Acordate que este Es español O sea En la notación En la notación De jpql Es la siguiente Dice Select Que es mysql Lo va a hacer Algo así Como select Asterisco From Departamentos Limit ¿Cuántos Departamentos? Va a optimizar El query Digamos De esa manera Para que solo Me devuelva Los que yo necesito Según Estas características El primer elemento Y cuantos Son los que va a traer Entonces Quiere decir Que nosotros Realmente Le estamos dando Un select Dole En el query Pero él Optimiza Hasta aquí Se ejecuta En este punto Ajá Acaban Así es la historia Así funciona Va Entonces Este ¿Qué más jóvenes? Bueno El borrar Quizás Borrar Falta Y así Sí Ajá Y esa Esa es la parte De web Ya la vamos a hacer También Va Entonces El de borrar Y aquí le decimos Vea Public Void Borrar Departamento Y aquí le digo Cómo se llama Depto Departamento Y aquí vengo Y le digo Implemento El método Nuevo Fíjese que esto Se puede hacer Más fácil Porque sprint Tiene unos templates Pero ahorita Lo que Lo objetivo Es que aprenda También un poco De sintaxis Como se hace Va Entonces aquí Vengo Y hago Un trycash Y aquí le digo Verdad Get Em Punto Remove Y aquí le digo Cómo se llama El departamento Quiero ver este Porque tenía aquí El remove Primero lo que hago Fíjese Hago un merge Para que me tenga Algo así Tiene que ser Porque si no No va a funcionar Correctamente Ya está Una buena práctica Lo que se hace Aunque yo creo que Ya lo hace Implícitamente Y si falla Pues va Y otra cosa Que vamos a necesitar Es un count Hacer un count O sea contar Cuántos registros Nos devuelve El select all O un query Determinado ¿Cómo lo hacemos? También se puede Esa es un poco Más compleja La sintaxis Pero se puede hacer Creo que por acá Lo tenía también El count Quiero find Range count Fíjese que aquí Este no estoy Tan seguro Si me va Bueno Probémoslo A ver A ver A control Z Es que aquí Lo puse mal Voy a generar El método Primero En el servicio De ahí Contar Algo así Ah pero debería Retornar Un Un integral Aquí vamos a utilizar Un objeto Que se llama Criteria query Que es una funcional Un tanto avanzada Y acá Lo que le voy a hacer Donde dice Donde dice La clase Donde dice From Puede utilizar Departamento Y quiero ver Y quiero ver La lectura Lo que vamos a buscar Por el nombre También Entonces podría ser Un criterio de query No sé si podrían necesitar Algo así Quizás Si no se me va a echar Más tiempo Todavía Vamos a dejar Esos ahorita Que esos son Los que más se usan Podríamos Podríamos generarlo Con un query Estático Sin tanta Otra cosa Vale Que otros cambios Hay que hacer Para que funcione Este servicio Ahorita con el De departamentos Nos vamos a ir Y tal vez Del otro Vamos a necesitar El find all Del de municipio Vamos a necesitar El find all Del de municipio Ajá Porque el mantenimiento Se podría hacer Ya con esto Para departamentos Entonces Pero hoy necesito Acá Este Ah Necesito Una última cosa Aquí Decirle que Este servicio Va a ser De tipo Transaccional Entonces lo hago De esta manera Le digo aquí Transactional Vean Esta anotación De sprint Esto me va a permitir Que el contenedor De Glavish Maneje este servicio Prácticamente La API De JTA Entonces ya con eso Él me va a manejar Transacciones Si falla algo Va al rollback También De un solo Así como de manera Automágica Va Entonces de ahí El select El find all Para lo que sería En este caso Este En el otro Solo voy a utilizar Quizás para el find all Solo el persistent context A lo sumo Quizás Y un logger Tal vez voy a agregar Data source No Esta parte Estas tres En la implementación Del otro Lo voy a agregar Por es que Les decía yo Que ahorita Lo estoy haciendo En modo manual Porque realmente Lo ideal sería Crear una clase Genérica Para que haga La mayoría De cosas Y las cosas Específicas Y hacerlas Dentro del servicio Pero por cuestiones De no estar Complicándome Mucho la existencia Voy a agregar Esto así Vean Sí Cabal Aquí va a implementar Vean Este Municipios Servios Y acá Así Va Entonces ahí Solo necesito Un entity manager Entonces municipios Servios Lo que voy a hacer Es encontrar Todos los municipios Voy a retornar Solo ese método Voy a implementar Para no andar Con tanta onda Municipios 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 Quiero ver Porque entonces Lo que tendríamos que hacer Es el mantenimiento De municipios Sería Porque para El combo Lo vamos a generar De departamentos En todo caso Al revés Era de haber Hecho los servicios Pero ahorita Vamos a hacer Ah Quiero ver Si al revés Era la cosa Porque el municipio El combo Que debíamos sacar Bueno Bueno ahorita Lo que vamos a hacer En todo caso Como lo que necesitamos Es ver Como se manipula La información Ya así Voy a agregarle Un par de municipios A San Salvador Por ejemplo Ahorita Digamos que le vamos A agregar Municipios En la tabla De San Salvador De esta Va Entonces el nombre Del municipio Digamos San Salvador Vean ID departamento Ya ni me acuerdo Cual quedó Vamos a buscar Departamento Cancel El de San Salvador Es Cinco El departamento Cinco Es cabecera Si ve Uno De ahí Solo eso era Si ve Teníamos más información Para acá No Va Agreguemos otra fila Sería Soy a pango También Este Cinco También Es no es cabecera Cero De ahí Que otro Podemos De esta En San Salvador ¿Cuál? ¿Cuál? Creo que sí Ah El default Le puedo dejar Es cierto Delgado Cinco Default De ahí ¿Cuál otro Puedo poner? A San Martín Mexicano Mexicano le puse Disculpe mi ignorancia Joven Va Va Entonces De ahí Lo que se puede hacer Vamos a generar Un estado Departamento Y cuando pinchen Sobre la fila Que le genere Los municipios En este caso El de San Salvador Va a ser el único Que nos va a traer datos O le agregamos Un par a cada uno La cosa Es generar Es generar Esa relación Va Entonces O podríamos agregar Otro grid Que refresque Otro grid Donde muestre Los municipios Digamos Algo así Del que está seleccionado En ese momento Es lo que me ocurre Para hacer algo útil Va Entonces Quizá el municipio Service Quizá si lo vamos a dejar En varado Un rato De hecho Ni lo hemos configurado Todavía Quiero ver Y de ahí Quiero ver El departamento Es que tenemos Todo Va Tal vez Solo Alguna parte De la configuración Que hace falta Cafes En la parte De log4j No ha sido configurada Todavía Hay que configurarla Y aquí Falta todavía Bueno En la parte De servicios Y hasta el servicio Lo único que tenemos Es el departamento En este caso Y quiero ver Hay que optimizar Este Persistent XML Para que nos Soporte un DataSource Entonces Eso lo vamos a hacer A nivel de Source Vamos a Configurar Porque ahorita Si se dan cuenta El DataSource Lo tiene ahí Embedido De un solo Pero vamos A configurarlo De otra manera Como se configura Vamos a Hacer un estudio Por acá Aquí tengo Unas plantillas Ya hechas Va Entonces Este Creo que Un nivel Más Todavía Project Catalog ¿Dónde ¿Dónde Tendría Ese Ejemplo Por Acá Va Este Persistent XML Primero Vamos a Decirle Que el Transaction Type Va a ser Con JTA Primeramente El Transaction Va a ser Con Podemos guardar Una copia De este Sería una buena Práctica Por si acaso Aunque no Directo Caliente Como dicen Lo voy a comentariar Nada más Esta parte Esto ya No se Utilizaría Porque Vamos a Utilizar Un Datasource Pues El Transaction Type Este Sería JTA Va Entonces Eso nos Va a Obligar A nosotros Es A crear Un Datasource El Datasource Ya lo Teníamos Creado Quiero Ver Entonces Tenemos Que Utilizar Un JTA Datasource Ese Se va a Agregar Acá Quiero Ver Aquí Y Entonces Aquí Le digo Yo Como Se llama El Datasource Era Info País Era JDBC Info País Ese Sería El Datasource Entonces Ya si Lo Vemos En Vista De Diseño Ya No Ya No Sabe Que Hacer JTA Datasource De esa Manera JDBC Info País Y De ahí Le podemos Agregar Algunas Optimizaciones Quiero Ver Pero Eso Creo Que Algunas De esas Si no Me acuerdo Si todavía Están Vigentes A Todo Esto Bueno Lo Vamos A Utilizar Estas Properties Vaya Esas Para Que Que Es lo Que Nos Dicen Optimize Para MySQL Para Glavish Este La Parte Del Cachet Type Que Sea Débil Por Default Cero Verdad La Parte Del Weaving Que Genere JDBC O SQL Nativo Y Log Leven Ahorita Como Estamos En Desarrollo En Finance Si no Se puede Bajar El Log Log4j Y Fijate No Hace La Parte De Log4j Va Copiar Este Y Aquí Lo Vamos A agregar En El Default Package Agrego Un Archivo De Un Archivo Cualquiera En Este Caso Enti File Le Le Llamo Log4j .xml Y Ahí Pego Esto Y Les Va A Quedar Este Ejemplo Y Entonces Acá Empiezo Voy A Loggear Los Paquetes Que Tengo Ahorita En El Paquete Por Default Sería Este Aquí Le Tomo El Nombre Le Digo Este Paquete Por Ejemplo Que Se Llama Dice Todo Lo Que Dice SV EDUSB Modelo Todo Eso Que Está Bajo Ese Dominio Lo Vamos A Loggear Y También Todo Lo Que Este En El Agreguemos Otro Más Para Como Se Llama Para La Vista Controlador Digamos Aquí Sería En vez De Modelo Vista Controlador Y Después De Eso Agreguemos El DTD Acá Nuevo Entify Log 4 J Punto DTD Y Ahí Lo Vamos A Copiar Va Va Ahí está Log4j Vean Que Más Me Falta Por Acá Ya Ya está El Configuration Property Lleno Vean Que Este Es Aquí Donde Están Nuestra Nuestros Nombres De La Unidad De Persistencia De La Excepción De Correo Y El Data Source Ahí Estamos Listo Vean Bueno Yo Creo Que A Nivel De Modelo Quizás Ya Está Todo Hecho Prácticamente Hoy Vamos A Utilizar Vamos A Llamarlo Ya Desde La Configuración Vamos A Hacer La Y A Mostrar Que Si Funciona Esta Cosa Va Entonces Que Hay Que Hacer Fíjese Que La Mayor De La Configuración Va Aquí En Web XML De Spring Fizz Entonces Lo Vamos A Hacer Por Acá Lo Vamos A Utilizar Entonces Aquí Le Aquí La Vamos A Agregar Va Que Hay Que Agregar En Este Caso Vamos Por Parte O Sea Digamos Para Otra Aplicación Que Usted Haga Solo Tome De Ejemplo Este Web XML Para La De Usted Digamos En Este Caso Quiero Ver En Cual Me Voy A Basar En Uno Algo Reciente Vamos A Abrir Trex Ranger Uno Que Tenga Algo Reciente Porque Se Traba Esa Cosa Y Abrió O No Abrió Esta Cosa Pero Que Se Tengo Trabado Ahí Estaba En Paja Quiero Ver Eso Lo Tenía En Dónde Aquí En Curso De Maestría En Aplicaciones De Proyectos Proyectos De Ejemplo Y Aquí Tenía Mi Proyecto Ejemplo Este Y Adentro Tengo Un Proyecto Web Y Adentro Tengo Web Y Adentro Tengo Web XML Web Y Aquí Tengo Web XML Vaya Entonces Donde Esta La Configuración De Spring Que Vamos A Utilizar Quiero Ver A Donde Comienza Aquí Está Miren Esta Ya la Tengo Hasta Como Mapeada Quiero Ver Hasta Acá Llega Va Eso Le Vamos A agregar Ya Explico Que Componente Se Le Agregan Vaya Fíjese Que Es Lo Que Agregamos Agregamos Esta Propiedad Que Se Llama Context Config Location Fíjese Aquí Es Donde Nosotros Vamos A Agregar Nuestra Parte De Servicio El Archivo Configuración Le Vamos A Decir A La Parte De Spring Le Vamos A Decir Nosotros A Spring Como Se Llama Que Es Lo Que Vamos Utilizar Que Archivo De Configuración El Así Así Se Se Llama Application Context Services Vamos A Renombrar Acá Para Copiar El Nombrecito Entonces Lo Ponemos Acá Le Decimos Class Path Application Context Services XML Es El Que Vamos Utilizar Esa Propiedad La Entiende Spring Y En base A Eso Configura La Aplicación De Ahí Se Manda Llamar Un Listener De Spring Que Se Llama Context Load Listener Que Es El Que Llama El Factory De Spring De Ahí Esta Parte De Remoting Es Como Medio Occional Fíjese Quiero Ver Corte Lo Al Listener Pero Dejémoslo Este Spring Remoting Me va A Permitir A Mi Digamos Como Tienes El Servicio Que Se Llama Departamento Service Digamos Que Usted Quiere Utilizar Un Cliente En Swing Y Quiere Pegarse A Hacerle Remoting En Esa Aplicación Web Y Jalar Rato Entonces Le Vamos A Dejar La Mecha Para Servicios Remotos Este Con Dispatcher Lo Vamos A Dejar Ahí Aunque Sin Configurar Vamos A Configurar Un Servicio Que Sería En Este Caso El Servicio Hace Departamento Service Vaya Quiero Ver Quiero Ver Quiero Ver Veamos Que Otra Parte Nos Falta Quiero Ver Ahorita Charset Atributo Listo Esta Parte Es La Que Vamos A agregar Mira Esta Que La Configuración De La Unidad De Persistencia Fíjense Siempre En La Parte De Configuración De Spring Esta Parte Que Es Lo Que Vamos A Hacer Nosotros Acá Le Vamos A Decir Mire Como Que Se Llama La Unidad De Persistencia Que Tiene Nuestro Proyecto Y Eso Lo Buscamos Acá Mire Aquí Está El Nombre De Unidad De Persistencia Que Sería Info País Modelo PU Y Aquí Lo Ponemos El Nombre De Unidad De Persistencia Es Info País Modelo PU Y El Nombre Completo Es Persistencia Y El Nombre De Unidad De Persistencia Prácticamente Y Veamos Que Última Cosa Nos Hace Falta De Esta Configuración Es De Prime Faces Son Otras Cosas Avanzadas De Prime Faces Este Filtro Vamos A Configurar Este Filtro De Encoding Para Prime Faces Si Lo Voy A Agregar Y Está El Otro Que Es Para Subir Archivos De Prime Faces Quizás Agreguemos Esta Configuración Avanzada De Prime Faces También Que Tengo Por Acá Files Que Es La Parte De Configuración Avanzada De Prime Faces Voy a Voy a Voy a quitar Algunos Comentarios Que Tenía Por Acá Que No 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 Viene En El Caso Va Este Or Prime Faces Example Filter Charter Encoding Necesitamos Agregar Otra Librería Por Acá Acá Que Era Quiero Ver Una Que Pusimos Que Se Amaba Prime Faces Prime Faces No Sé Dónde Está Es Creo Que Esa Librería No La Tengo Tampoco Vamos A Agregarla Aquí En Mi Configuración Es Una Integración Que Se Hace Con Prime Faces Y Spring Quiero Ver A Dónde Estaba Prime Faces Este Ah Ya Está Instalada Ok No Veo Cómo Se Lama Ah Es Que No Le Agregado Aquí Es La Cosa Pero O sea Ya La Tenía Ahí Pero No La Había Agregado Que Sería Este Esa Me Da Este Filtro Ese Filtro Me Pone El Set De Caracteres Adecuado Que Voy A Utilizar Y Esto Esto el tema yo creo que ya lo teníamos puesto por ahí, lo voy a bajar nada más el contexto para que quede por acá el tema era este y de ahí la parte esa de la zona horaria también nos hace falta creo la zona horaria que es menos 6 es acá pero no la tengo por acá en otra aplicación que habíamos hecho la teníamos no me acuerdo donde la dejé esa parte en app alumnos estaba dejé ver la segunda parte de la parte de la part y la segunda parte de la parte de la parte de la gente Lo cual fue un mantenimiento de alumnos Creo que aquí estaba Esta Para la zona horaria Aquí la vamos a agregar también Y creo que ahí sí Solo nos haría falta agregar un archivo de configuración Y terminamos ya Para por lo menos la parte esta de De integración con la capa web Entonces Acá en webinf le vamos a agregar Este como se llama Remoting servlet Otro archivo de Spring Que se va a llamar Remoting-Servlet Así vacío nada más Aquí es para la parte de servicios remotos ¿Cómo saqué ese nombre remoting? ¿Por qué? Porque aquí tengo Según el mapeo que hayamos hecho nosotros Acá de este servicio De este dispatcher servlet de Spring Entonces como le puse remoting Entonces el archivo debe llamarse Remoting-Servlet Entonces eso nos ayuda a la configuración Acá sería para servicios remotos Ya vamos a ver si nos alcanza el tiempo Y si no lo voy a agregar ahí a este proyecto Después de mi casa Entonces hoy Como dicen Hay que agregar las librerías Se dan cuenta que aquí en InfoPais Agregamos Spring Framework Ya lo teníamos en el web Agregamos Apache Common Ya lo teníamos La parte de Log4J Ya estaba La parte de JavaE Glavfish Y todo eso También ya está con el Glavfish allá Y la parte de Clixelink También ya la teníamos Prácticamente Entonces creo que estamos completos Entonces démosle un clean envil a esto Y probemos Y recemos para que funcione No, todavía no Ahorita queremos ver Que corre El primero que publique Después voy a hacer ya la página Eso quizás es lo más fácil Que esta parte de los servicios O sea, pero las recetas O sea, ahí la puedes manejar tranquilo Hoy le vamos a dar Rumba Y aquí voy a empezar a Quiero ver que le dice Línea número 5 Dice Complex Ah, el archivo Este ha quedado mal Este archivo De Persistent XML Está malo O sea, algo puse mal ahí No sé Quizás ya no Este, Persistent R Aquí lo que vamos a hacer Para verificar en estos casos Se dice Check XML Y ahí Validate Ahí está Entonces ahí ¿Dónde está el problema? Dice Provider Ajá Déjeme ver un ejemplo Que tenga acá Porque yo creo que algo está mal Ahí todavía Vaya, va primero Persistencia Ahí es el Persistent Unit De ahí el Data Provider El Provider Dice Fleca Provider Vamos a ver Y después van los Proper Después las clases De ahí Properties Y de ahí van las propiedades Vale, lo que puedo hacer Es borrar esta línea Para que me la genere El Ver Y me vengo aquí A Design Bueno, primero Y aquí le digo Format Y Validate XML Hoy sí, miren No le gusta Que le ponga el proveedor No sé por qué Vamos a ver Provider Dice Ah, si eso le había puesto Y de ahí El proveedor Que tendría que usar Dice que es Quizá ya no va A esa parte Pero no sé Por qué Más me la está agarrando Todavía Invalid Content Once Phone Starting The Element Provider Dice Va, entonces Lo voy a quitar Este creo que era La forma vieja De hacerlo Entonces lo vamos a quitar ¿Le doy en vista De diseño? Tampoco Ah, ya sé El problema Es que las clases Deben de ir Quiero ver Después del El provider Va antes del Datasource Y así lo tenemos Ah, aquí va El provider Va acá Antes del Datasource O algo así Entiendo Por lo menos Lo que me dice Voy a borrar Esta parte Hoy sí O sea Que tiene que ir Antes Pero no entiendo Yo cuál es El problema Que vaya Antes O después Realmente Va, entonces Ahí probemos Nuevamente Clean Build Voy a limpiar Acá Le vamos A dar Run Build Hoy sí Miren Como que aquí Tiene talla Que va A levantar Vamos a ver Va Vale, por lo menos Ya ahorita Ya se integró Spring Con la aplicación Web Va, eso es bueno Hoy Generemos el listado Este Quiero ver Pero Dios Hay unos Warnings Todavía Este warning De log4j Como que no Le gusta Mucho Quiero ver Que más Me dio De warning Aquí me dio Bueno Aquí es la conexión Vea que está Utilizando MySQL Dice Si se dan cuenta Y aquí está La configuración Del weaving Vale, tal vez Lo que voy a agregar Es un listener Para log4j Para que nos quite Ese warning Que está en rojo Ahorita Que eso lo tengo Por adónde Vamos a ver Y aquí está Hay que agregarle un filtro Hay que agregarle una configuración Para que nos quite ese problema Que nos está dando ahorita Quiero ver este contact loader Bueno, mejor se lo voy a agregar después De todos modos no nos va a afectar mucho ahorita Va, entonces el grid De ahí tenemos Ahorita aquí podemos hacerlo en esta página index Queremos un grid por acá, por ejemplo El tema ese está algo raroso, jóvenes Lo vamos a cambiar mejor Vamos a ver Hago un manager bin Hago un manager bin Entonces vengo acá y genero el paquete Sv.edu Quiero ver Ufg.vista Controlador Y aquí genero Otro le digo Ya va a ser Ver faces Una página Quiero ver un manager bin Y lo voy a agregar a mi archivo de faces Y como se llama Le voy a decir acá Como es que era Que es lo que vamos a mostrar Departamento Managed bin Y le vamos aquí nada más Ponerle depthos Nada más Un nombre más corto Para trabajar Depos Ese es nuestro manager bin Lo vamos a poner en ámbito de vista Aquí le voy a poner Managed bin Va, ahí está nuestro manager bin Ahí está dándonos Ah, como está deploy on save Entonces está dándose reata Entonces Quizás lo que voy a hacer Le voy a quitar ese deploy on save Para que no nos esté estresando Por gusto Entonces aquí donde dice Este que dice En run Deploy on save Se lo quitan Para que así nosotros Mandemos manualmente El deployment Va, porque si no Más lo que está Uno ahí estresado Que le está haciendo Hub deployment De todo Y no lo necesitamos De toda forma Va Entonces acá Lo primero sería Cómo vamos a hacer Para inyectarle el servicio Digamos El servicio ese de Cómo se llama De El servicio de sprint Yo lo que Se puede integrar Spring con el manager bin Directamente Pero yo preferiría Quizás lo voy a hacer Este de una manera Un poco más artesanal Ahorita Por cuestiones de que No quiero Si no me tengo que echar Otra media hora Configurando lo del manager bin Y no tengo ganas Ya de hacerlo Realmente Entonces Este Vamos a agregar ahí Un método Con un método Lo vamos a configurar Y vamos a traer el factor Y vamos a ser todos felices Y contentos Entonces Solo déjenme ver Donde lo tenía eso Quiero ver Ah ya sé dónde Vamos a ver Gracias. Vaya, así lo vamos a hacer, miren. Para traerlo, ¿verdad? Vamos a crear un método para poder accesar al servicio. De esta manera. Vamos a utilizar Application Context. Esta es la otra forma que les había mencionado para hacer. Antes lo hacíamos con un XML, Beam Factory, no se queda. Que le hicimos el primer ejemplo. Y aquí me falta un método GetSession. Vamos a buscar a dónde está el dichoso método GetSession. Voy a agregar tres métodos, entonces. Con esos tres métodos. Pretendo traer el servicio. Faces Context. Va, entonces ese método que dice GetMyBin, esa es la forma que yo puedo traer el servicio para acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Voy a crear una instancia por acá, ¿verdad? Y aquí vamos a crear el departamento Service, ¿verdad? Este. Le vamos a llamar Service, ¿verdad? Le voy a hacer el Getter y el Setter, ¿verdad? Va, y entonces para inicializarlo voy a crear un método de inicialización por acá. Vamos a decir Private, Void, Init. Y aquí le voy a decir, va, entonces acá Service va a ser igual, ¿verdad? A GetMyBin. Y le voy a decir el nombre del servicio. El servicio se llama Departamento Service, ¿verdad? Y aquí hago el CAS, ¿verdad? O directamente acá, ¿verdad? Lo puedo instanciar directamente acá. Va, entonces solo quiero ver qué más me hace falta. Bueno, creemos un... Un Table Model, ¿verdad? Creemos un Table Model. Private, este... Vamos a utilizar un Lazy. Lazy Data Model, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a pintar? Son objetos de tipo, ¿qué? De tipo departamento. Y este sería Modelo. Modelo le voy a llamar nada más. Y acá voy a generarme... Fíjense que solo lo que quiero estar seguro es el nombre del servicio. Porque no me acuerdo si le puse Departamento o Departamento Service, ¿verdad? Entonces lo copio de acá. El servicio se llama... Departamento... Así, lo copian mejor de acá, de un solo, por cualquier cosa. Y acá lo voy a ubicar, ¿verdad? Yo creo que estaba bien. Lo tenía bien, quizás. Va, entonces este modelo... Le hago los Getter y los Zetter a ese modelo. Va, y hoy vengo acá y entonces voy a inicializar el modelo. ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a decir lo siguiente, vean. Modelo... Va a ser igual a New, ¿verdad? Lazy Data Model, vean. Va, entonces aquí está el método Load, que es el que hay que llamar, vean. Y acá quiero ver... Voy a hacer lo siguiente, vean. Voy a hacer, voy a decir, vean. El tamaño de la página. Quiero ver el Row Cont. Y aquí le digo, ¿verdad? Servicio. Punto, ¿verdad? Contar todo, vean. Primero el Row Cont. De ahí le voy a decir este... El Page Row Cont. Row Index. Bueno, solo eso con el Row Cont. Y después voy a retornar esto, vean. Voy a decir, Return... Este... Este... Service, vean. Punto, ¿verdad? Get... No, no. Sería service. Punto... Encontrar... Rango, vean. Primer elemento. El First. De ahí el Page Size. Y ahí encuentro los elementos, vean. Seguido de eso, voy a venir acá y le voy a decir... Voy a sobreescribir un par de métodos por acá, vean. Sería... OverrideMethod. Que sería... El... Get... El... Get... RowData. Utilizando el RowKey. Vean, entonces. Yo tendría que hacer algo así, vean. Como... Sería algo así, vean. Sería Integer. Eh... Como se llama el ID del Depto, vean. Entonces va a ser... Integer. Parse Int. El RowKey. Y acá voy a retornar. Voy a hacer un Find, vean. Retorn. Servicio. Punto Find. Encontrar, vean. Por ID. Va. Y de ahí la otra parte que es este... Puedo ver... Hacer otro override de un método más. Que sería... Que sería... El RowCon, el RowData. No. El Key, vean. Cómo obtengo el Key a partir del objeto. Que o sea, sería... Objeto, punto, obtener el... El ID Departamento. Va, y ahí ya tenemos ya nuestro... Nuestro... Nuestro Managed Bin. Entonces solo pintar la etiqueta acá, vean. Me vengo al Index. Lo voy a meter dentro de este panel, vean. Entonces le digo acá... Siempre se me cambia. Va, entonces... Un Data Table. Tabla. Depthos. De ahí el value. Va a ser... Debería ser como se llama este... Depthos. Se llama punto... Modelo. Cuántas filas por página, digamos. Rows. Van a ser de 5 en 5. Como un 14 departamento, vean. De ahí, Lazy. True. Dynamic. Quiero ver... ¿Por qué no me da Dynamic, mano? Bueno, la variable, pues. La variable, ¿cómo se llama? Sería, ¿cómo se llama? Depthos. En minuto. Singular, vean. ¿Qué me falta ahí, joven Reinaldo? Lazy Class... Spatialing. Ah, la parte de Paginate. Paginator. Paginator. True. Va, y las columnas, veo. El Facet, para mostrar el nombre de la columna. Era header. Un output text. Para mostrar aquí que sería ID Depthos. Y aquí ya pongo un output ID. Sería H2 puntos. Oput text. Y el valor que va a ir, que sería el ID, vean. Este sería el Depthos. Punto. ID Depthos. Y aquí ya pongo un output ID. Y ahí copio tres columnas de aquí. Son tres columnas o cuatro, ¿cuántas eran? Sería la abreviatura. El nombre. Hacía falta algo más. ¿Cómo? No, sería aquí el... Sí, sí, la cabecera. Vale. Probémoslo así ahorita, primero, va. Gracias. Sí. 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 Chau. Sí. Sí. no hay rumbo Tiene error del log4j, ya vamos a ver como, donde encuentro eso que tenia no record phone non serializable, dice value view map vale creo que me hace falta implementar la interfaz serializable, creo y ya se que me hace falta, hice algo bien carazo es que aquí en el método init, si inicialice todo, pero no le dije que después de la construcción me generara eso pues entonces no le he dicho acá, arroba post construct para que me inicialice eso me hizo falta pero es que no me dio datos, o sea no dio error pero no dio datos, por eso porque nunca se mandó a llamar el método, pues ahorita es que va a reventar probablemente entonces es de tener cuidado entonces hoy solo le voy a dar deploy nada más creo que la clase esa debería subirla sin mayor ni pena ni gloria dije yo va que me diría va entonces voy a refrescarme veamos si pagina no, no está paginando ay desgraciada cosa vaya, todavía tenemos problemas pero ahorita ya por lo menos ya sabemos que el servicio está ahorita el problema es de que no encuentra desde donde va a comenzar o sea este índice no lo está jalando bien pero ya tengo ahí el parche que le vamos a aplicar vaya, entonces este parche aquí lo ando me traje una copia donde la dejé comprimir por acá creo que la andaba que voy a dar me hacía falta eso donde lo pude haber puesto quizás voy a quiero ver dónde está eso en Sorcerer minuto minuto hay algo que no he configurado correctamente por esa parte claro, no me deje ese archivo, desgraciado quizá voy a...